El ascensor Subite a un viaje vertical Natacha Jair Le pone roca a las noches de Mega 98.3 0.16 minutos Sí, sí, sí Ya, ahora mismo nos subimos al ascensor con la Sacha Jair Hasta las 3 de la mañana Vaya uno a saber hasta qué hora ¿Cómo, cómo, cómo? Vaya uno a saber Vaya uno a saber, claro, porque viene cuando quiere Te vas a... Calmate, calmate que te perjudicas Es viernes Muy buenas noches a toda la gente que está por el dial de Mega 98.3 Muy buenas noches a la gente que está online por www.minuto1.com Que entras... Tengo un poco de ruido, negro Que entras en el logo de Mega 98.3 No, sigue haciendo Es acá A ver ahora A ver Que entras en el... No, no puedo hablar Tengo, tengo una hormiga ahora A ver este Un poquito lejos me quedo A ver, a ver A ver, a ver Allá viene el volumen de... Más, más fuerte Fuerte Este está bien A ver, a ver, a ver, a ver Que quilombo de cables que tenemos Subime el volumen Bueno Me quedé así Me lo conectás Me enchufás lo que tenés que enchufar A ver, ahora sí Ahora sí, ahora sí Era el auricular Muy buenas noches entonces a toda la gente que está por el dial de FM Mega 98.3 Buenas noches a la gente que está online por www.minuto1.com Que entras en el logo de Mega 98.3 Y escuchás desde cualquier PC y computadora del mundo Buenas noches también a la gente que me escucha a través del app de Mega ¿Cómo es, Aldo? Muy linda Muy linda La verdad, una maravilla de la tecnología ¿Cómo te bajás el app de Mega? Ah ¿Se cobra? Muy fácil Sí, muy fácil Y rápido Y gratis A través de la Apple Store o la Play Store de Google Perfecto ¿Cómo se encuentra? Mega 983 Mega 983 El loquito negro y blanco, ¿no? Sí, y el dialo media Y el dialo media Y me escuchás desde la app Si tenés algún problema desde la app La reiniciás Y si no te vas a www.minuto1.com Sigo teniendo problemas con el auricular, ¿eh? Voy a probar ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo viniste? No, no Yo no soy Yo no soy Es acá que no hay mantenimiento No hay mantenimiento No estoy teniendo sexo No hay mantenimiento acá Todo mal ¿De la nueve que estoy? ¿Eh? Jodiendo todo A ver ahora A ver ahora, a ver ahora El volumen Está rompiendo hasta el volumen No, no, no No, no No, vaya ¿Te podés fijar de limpiarme los ruidos? ¿Sos vos? No soy yo Negro, ¿te fijás de ahí? Haceme el favor A ver ahora sí Bueno, bien Vamos de nuevo Muy buenas noches a toda la gente que está por el dial de FM Mega98.3 Buenas noches a la gente que está online Por minuto1.com Que entras en el logo de Mega98.3 Si escuchas, genial Buenas noches a la gente que entra por el app Que ya explicó Aldo Buenas noches a mi querida amada mafia panelista Que está vía Twitter Como siempre Panel y anda haciendo tendencia Y obviamente Compartiendo y opinando Todo lo que hablamos acá Buenas noches a todos los oyentes Llegó el día Aldo ¿De qué? Llegó el día más esperado Es que esperan todos los lunes y los viernes ¿Cuál es? El consultorio Hot ¿Qué la joda? El mega consulta El mega consulta Podés preguntarme lo que quieras Por cualquier perversión más extraña que tengas Por barco de pareja No veía ningún snack No veía sushi No te traje nada No te traje ¿Qué espera todo el mundo? No veía nada de lo que yo esperaba Entonces dije bueno La verdad Me quedé confundido Este hombre se maneja por lo que yo le traigo de alivio Alimento Por favor Si alguien me escucha por la zona Uriarte, Nicaragua Puede alimentarme a Aldo Para que se calle Y se calme Si no come Se despierta el monstruo Este monstruo que están escuchando No tengo que fumar tres horas Les ruego por favor Uriarte, Nicaragua Mega Natacha, Haid y Aldo Traigan abastecimiento Bien Buenas noches entonces a toda la mafia Que esté a via Twitter En arroba Haid Natacha Como siempre En arroba Natacha Haid Pongan los haches Si no, no los puedo retuitear Los busco por los haches El hache es mega consulta Obviamente Y obviamente Si quieren agregar El ascensor para variar Perfecto Dicho lo cual Consultorio Hot Preguntame lo que quieras Por cualquier profesión Más extraña que tengas Vos, tu pareja Toda sexual De género incluso Que tengas Algunas cosas raras Que viste De tu pareja Sexual Te pidió algo Y no sabés que hacer Si es normal Si está normal Si está bien Si está mal Si te gusta Si está bueno Si fortalece a la pareja O tenés que meterle una patada El reverenda en el Tujes Aprovecha Dale 4535 4201 4535 4201 Es la línea directa También tené los audios De whatsapp 1-1-6-8-22-0983 1-1-6-8-22 Que mi no marido No me imprime hace 20 años 1-1-6-8-22 ¿Para qué? 0-9-8-3 Arranca Si estás perfecto Dios me diga Mirá como funciona Esa cabeza viernes Un ejemplo Para haber llegado Mirá Para haber llegado Ya sábado En realidad Aldo Y estar nosotros dos Hoy te tiré Hoy lo van a ver Porque le voy a sacar una foto Hoy pegó Matías Camisani Aldo Tiene una Sammy Ahí una camisa Tiene una escocesa No sé qué le pasó Hoy la pone Algo raro hay Bien Dicho lo cual Algo flota en el aire Algo No No Un pedo no El amor tampoco El amor en el aire Las pelotas Jamás Jamás 4535 4201 Acordate Audios de whatsapp 1-1-6-8-22 0-9-8-3 Vamos Después resistiré Arranca el ascensor Soy Natasha Haid Junto Aldo Si no voy Dale Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Arriba a cantar Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Resistiré Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Claro que sí Resistiré Vamos Muy buenas noches a todos Bienvenidos a este Psiquiátrico online Y por dial Sí, el ascensor Ya estás adentro Soy Natasha Haidt Junto a Aldo Si no voy Dale, vamos Cuando el mundo pierda Toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo pase La factura Va de retro Satana Afuera O si alguna vez Me faltas Tú anda a cagar Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré Me hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Si jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Arriba Resistiré Claro que sí Si yo estoy de pie Vos también Vamos Soy Natasha Hate Junto al doceno Hoy Arranca el ascensor 45354201 Audios 116822 0983 Último, ¿eh? Con toda la furia Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Arriba Resistiré Dale Sube el volumen Sube usted esta locura Vamos Arranca el ascensor Y no Así no te podés Dormir Quédate con Natasha Jai También te va a sorprender Todo lo que tiene la gente Para contarte El ascensor De 0 a 3 de la mañana En Mega 98.3 Una noche no hace mal En septiembre Vuelven Ratones paranoicos Hipódromo de Palermo 16 de septiembre Vuelven los ratones paranoicos Después de 10 años Vivilo en Mega 98.3 Puro rock nacional El 13 de agosto Se votan las PASO De diputados y senadores nacionales ¿Qué son las PASO? P de primarias Porque las agrupaciones políticas Presentan listas de precandidatos Para que los ciudadanos Elijamos a los que van a competir En las elecciones generales Del 22 de octubre A de abiertas Porque participamos Todos los electores No solo los afiliados S de simultáneas Porque se llevan a cabo En un mismo día Y en todo el país Y o de obligatorias Porque votar es un derecho Y una responsabilidad Primarias abiertas Simultáneas y obligatorias PASO Más información En elecciones.gob.ar Dirección Nacional Electoral Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Otra vez Otra vez De gira me voy Son de esa noche Que no sé dónde estoy El leí me gana Me acuesta en la cama Y quiero la noche Encontrar la mañana Buscando algo que me haga mejor Tratando de encontrar mi canción Acuesto mi alma Acuesto mi alma Sobre alguna muda Y quiero en la noche Encontrar la mañana Contame qué pasó Ya es un tiempo pasado Yo no fui culpable De lo que ocurrió No quiero pasillas Para estar mejor Quiero ser el niño Que un día corrió Mi poder ser el sol Mi poder ser el sol Contame qué pasó Contame qué pasó Desde su tiempo Hasta hoy Yo no fui culpable De lo que ocurrió No quiero pasillas Para estar mejor Quiero ser el niño Que un día corrió Y poder ser el sol Y poder ser el sol Y no Así no te podés Quidate con Natacha Jai Subite al ascensor De 0 a 3 de la mañana Sí El ascensor En 998.3 0 a 30 Ascensor subiendo Con Natacha Jai Así es Ya estás adentro Se abren las líneas telefónicas 4535-4201 Audio de WhatsApp 1-1-6-8-2-2-0-9-8-3 Hoy Mira consulta Dale Hola Natacha Como todas las noches Esperándote Gracias Poniéndome cómoda Para esperarte Y pasar las 3 horas Con ustedes Y irme a dormir Feliz Muchas gracias No sabes lo que te quiero Natacha Sos fundamental en mi vida Aunque no lo creas Le das la alegría Que tengo todas las mañanas Para despertarme Vos y Aldo Vamos Un beso grande Para todos Patry Gracias Patry Muchas gracias Seguimos Hola Natacha Hola Aldo Bueno te quería contar algo A ver Mi novia Hace 5 años somos novia Bueno Ella trabaja La novia Ah no era novio Novia Entonces Pero bueno Yo la comencé así La amo así Me enamoré así Y está todo bien Lo que pasa es que nosotros Tenemos un trato Cuando ella viene Que llega a casa No hablamos más del tema No la llama más nadie O sea Termina cuando entra El tema ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Pero ahora hay un señor ¿Verdad sobre titular? Viejo Encima Le lleva 800 años Y encima es horrible Que la sigue llamando ¿Viste? Le manda mensajitos Esto ya no lo que no hablo Pero viví ¿Viste? Tengo un déjà vu Se pone denso Y a mí no me gusta ¿Viste eso? Pero bueno O sea En realidad yo nunca fui celosa Ni nada Pero no sé Me parece que esto se sale Del arreglo de nosotras Del arreglo Que me gusta No sé Decime vos Dame un consejo A ver si estoy yo equivocada O mi novia ¿Vale? Bueno gracias Y el programa está bárbaro Yo te escucho De Radio Belgrano Gracias Con mi novia Te escuchamos Perfecto Te cuento No sé cuál es el arreglo Que no me contaste Pero me parece que si tenés una pareja Lesbiana como vos Dos mujeres Que haya un tercero Un hombre No importa si es feo Si es sacroso Si es viejo Que esté bancando O que ella se esté gateando No es que no sea parte del arreglo Es que le chupás un huevo No hay amor Sepárate Y libérate Besos Hola Natacha Hola Hola Buenas noches Juli de Parque Lelua Espero que estén bien chicos Natacha Ayer tu no marido ¿Qué hizo? Estaba en su salsa No Porque todas las chicas Estaban locas Se está poniendo cerceros Juli de Parque Lelua Empezando por la tía Fabiola Pasando por no sé quién Y terminando Y terminando Che con con esperma Si, si Terminando por mí Porque obviamente Reconozco La seducción Que tiene Aldo ¿Cuál? ¿Dónde? Un gran programa Un gran fin de semana Borracha Argentina Como te digo Siempre la gilada Ni cabida Y Natacha La seducción de Aldo No marido Tres segundos Transpiro seducción Julieta Que tengas un excelente Fin de semana Gracias Juli Con voz muy seductora Muchas gracias Es la voz que pones Cuando decís Gomosa Uy la puta gente Por favor Gomosa La shot Besos para todos Y los quiero mucho Gracias por estar ahí De nada Juli de Parque Lelua Se está poniendo celosa Hasta de la tía Traba Vamos a tener un problema La tía Traba Es artista exclusiva Juli Quiere ser artista exclusiva Pues animarte Bueno un poquito más Explícame este Generando celos ¿Qué le ven de sexy? ¿Me pueden explicar qué le ven de sexy? Por ello les pido Juli Me muero Animate Juli Seguimos 453-535-4201 Dale Hola 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 ¿Con quién hablo? Diego Diego Contame Consultorio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero que da mal No se te entiende nada ¿Cómo? Por un programa Gracias ¿Qué te está pasando? Contame Mi intriga es Que siempre que conozco una chica Yo estoy solo Separado Sí La máxima que Sí Todas se hacen las gatas Esto que aquí Todas se hacen las gatas Para, para Estás hablando por teléfono conmigo ¿Qué es eso? Todas se hacen las gatas ¿En qué generalizamos? Negro A ver, ¿por qué? ¿A dónde vas con esto? ¿Eh? Se hacen todas las cogedoras Que hicieron Las que te tocan a vos Andan a saber ¿Dónde las estás buscando? ¿De dónde las sacás? Y bueno Van saliendo El tema es que Cuando yo las invito Un swinger Arrugan todas Ah, bueno Pero empecemos por ahí Negrito Arrancaste al revés Arrancaste cagando Antes de comer Pará Claro Pará Pará Finoli Finoli Escuchame una cosa A ver Me decís Ya sé toda la historia Cuando le ofrezco un swinger Pará No, primero tenés que aclarar Que sos swinger O no, Aldo Colabágame Y que te interesa el intercambio Y de ahí en más No Es como un perro que ataca Viste, sin excusa ¿Qué es esto? No, no Las charlas han ido surgiendo ¿Eh? Las charlas fueron surgiendo De una cosa a la otra Gestícula me negro ¿Cómo? Una cosa lleva a la otra ¿Viste? Viste cómo es esto ¿Viste cómo es esto? ¿Qué punk qué pan? Después el tema es el siguiente Cuando yo le propongo Acuérdate que llegamos a ver Ya está en la gente con el pan Claro Cuando yo le propongo algo así ¿Algo así qué? Habla bien, carajo ¿A vos te gusta el swinger? Me encanta Entonces le propones el swinger A ver, ¿conocés a alguien? A ver, contame cómo va a ser el chamullo A ver, ya te de dónde está Ya igual le encontré 25 Te encontré 25, falla Pero bueno A ver, ¿cómo sería el chamullo? ¿Conocés a una mina? ¿O te acercás a una pareja? Porque el swinger generalmente es un intercambio No, no, solas Solas, minas, solas Bien, vas a una mina ¿Y qué le decís? Todo sin compromiso Pará, bueno, cállate, pará Déjame hablar mierda ¿Me está vendiendo un peine o qué? Claro, no entiendo Sin compromiso Para la cartera de la dame Y el caballero Boludo, ¿podés hablar bien? A ver, escuchame una cosa Hoy estoy Hoy cobran Hoy cobran, ¿eh? Hoy meto chancletazo hasta el oyente El oyente Por favor, preparen memes de cara de secuencia De oyente con chancletazo Escuchame una cosa, negrito A ver Cuando encaras una mina ¿Qué le decís? Bancame dos segundos No Bancame dos segundos Listo, no Y se le fue Perfecto Se le piró 4-5-3-5-4-2-0-1 Si se va a pegar una rayuela 4-5-3-5-4-2-0-1 Audios 1-1-6-8-2-2-0-9-8-3 Si se drogan No conduzcan Y no llamen a mi programa Gracias Hola, Natta Hola Quería saludarte Y decirte que tu programa es hermoso Gracias, Reina Y también te quiero hacer una consulta Sí Ahí es con la Lo que pasa es que yo estoy de novio, ¿viste? Pero no lo quiero Estoy por lástima ¿Cómo se puede? ¿Cómo le da? Entonces, cada vez que yo le digo que lo voy a dejar Se le rega yo ahora Y eso me mata ¿Viste? Así que necesito un consejo tuyo Algo, algo A ver ¿Qué me podés decir vos? ¿Qué puedo hacer? Bueno ¿Qué dijo? Un beso grande Y bueno, saludo a la mafia Basta con la lástima Bueno, en especial a Aldo Que yo te escucho por Aldo Mira Chau, chau Un beso Buah Gracias, corazón Mira, mira, mira Te escucho por Aldo Exactamente No puedo creer que hay una... Viste lo que es Y vos no me valorás Ya lo vamos a arreglar esto No te hagas ningún problema Voy a matar a Aldo Si no voy A mi no marido en breve En breve En la tanda nomás En la tanda le meto un tetazo en la jeta Se le va toda la calentura en un segundo ¿O no? Y hice yo para merecer eso Preparate Un tetazo y te calmo Yo siempre digo Pausa Ahora le voy a contestar a la oyente Yo siempre digo ¿Por qué discutes? O la mina que se queda callada Cuando discutís ¿Te quedas callada? ¿Y qué querés que haga? Y tirame la goma No sé Haceme algo ¿Qué sé yo? Me parece, ¿no? Creo que uno se arregla así No, besame Sí, no, digo, no sé ¿Qué te parece a vos? ¿No hay ninguna buena forma De no discutir? Ponele Si no hay una propuesta Más interesante Ponele Discutiste Se queda callada ¿Por qué te callas? Y que uno discute Para que se quede callada Está bien Éxito ¿Y si te voy y te tiro la goma? ¿No te lo arreglo todo ya? Y quedándote callada también Y hasta mejor Ah, no, eh Ah, no, eh Diez minutos Esa baja líbido No te la robo, amigo Adorable silencio femenino El adorable silencio femenino Está la puta que te parió Bueno, a ver, negra ¿Cómo podés estar con alguien por lástima? No, no Todas hemos estado con alguien Prolongado un tiempo más Tienes que estar con alguien Porque te lastima Uy, ahí está Por favor, cinco changletazos juntos Diez y diez Cinco 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 No, no hay Prepárenme Entran diez Están fuera de convenio No hay convenio Acá no hay convenio Acá cuando estás conmigo El convenio es conmigo Y te mereces cinco changletazos en la cabeza Cuic, 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 cuic El sushi también era de convenio Bueno El sushi Mirá El dedito, el dedito Mirá No hay nada El dedito Mi dedito Ese dedito me lo vas a meter en el culito en breve Y no te lo vas a oler ¿Qué hizo mi dedo para merecer tal castigo? Y no te lo vas a oler Porque te lo típicamente meten el dedo y se lo huelen No Se huele el dedo No comitan ese error No Igual me bañé, igual me bañé No importa Se le hace dos horas No te creo el ayuno Dudo tu ayuno Bien Este, no Negra A ver Todas hemos prolongado alguna relación No por lástima Sino porque te lloraba Por eso o por lo otro Nunca termina bien Pero que estés directamente en una relación Por lástima Y porque te llora o no Este, Aldo Directamente es enfermante Te llora Que llore Mierda Primile limón En la cara Basta ¿Y vos qué? ¿Y tu vida qué? Cada minuto que pasa perdés vida ¿Y vos? ¿A quién le importás vos? Ese llanto de cocodrilo es una mentira Te lo digo yo Es mentira Estás con vos porque debes tener buen sexo Porque no debes tener donde meter el pito en el agujero No estés por lástima con nadie ¿Y a vos quién te tiene lástima? ¿Eh? Buena reflexión o no Es ir de vuelta No, sí, sí Y a nosotros ¿Quién carajo nos tiene lástima? Nadie Nadie A la mierda Chau Seguimos Buenas noches Sí, buenas noches ¿Con quién tengo placer de hablar? Con Claudia de Agronomía Gracias, Claudia, ¿todo bien? Bien, bien ¿Con quién tengo un gusto de hablar? Estás en Radio 10 Estás hablando con Radio 10 ¿Tenés alguna denuncia para hacer? Sí, estoy buscando amistades Aquí justamente estamos en el espacio de buscar enemistades Justo estamos al revés Este, pero bueno El enema de Natacha ¿Eh? ¿Le puedes dar el celular de Beto, por favor? Sí, por supuesto Házame el favor Yo te puedo dar en mi celular No, sí, dale, déjalo Según si es táctil No, no es táctil No, no es táctil Para todos los oyentes que me están escuchando Pueden llamar al 15 ¿Eh? Y si le llevan una bolsa Va con todo 15, 28, 76, 1009 Muy bien, uno de nuestros representantes estará comunicando en breve con usted Muchas gracias Todas nuestras líneas están momentáneamente ocupadas Todas nuestras líneas están momentáneamente ocupadas En breve solucionaremos Solucionaremos Basta ¿Ya me contagió? Somaticé, somaticé la Forlop Bien 45354201 Audio de Whatsapp 1-1-6-8-2-2-0-9-8-3 Me ha consultado Dale Hola Natacha Buenas noches Dejo mi número Palmega Levanta 11-27-63-18-07 ¿Qué me está en ese? Repito 11-27-63-18-07 Chicas de 20 en adelante La radio está muy linda Hasta luego Vale Aclaración al final Vale doble Hola Hola ¿Qué tal? Diego otra vez ¿Qué pasó? No Te paso a explicar No, pero eso dos segundos Negro a veces me entendés Esto es un programa de radio No estás haciendo terapia Y si no, pagame Te paso el número de cuenta Bueno, contame A ver Te acercás una mina ¿Qué le decís? Empezamos a salir De esto sin compromiso Después ¿Qué sin compromiso? Empezás a salir No se sale Con alguien sin compromiso O no se sale Empezamos a tener sexo Ese dice ¿Por qué tengo que reeducar a la gente? Empezamos a tener sexo Se dice Bueno, bien Empezamos a tener sexo Después Vamos tomando café De vez en cuando Nos juntamos a tomar algo Bajo el chinchón Bueno, ahí para parar Porque encima Que está costando Sacarle algo A la neurona ¿Y? No El tema es el siguiente Que Oh, hay distintos temas Sí No, sí, sí Bueno, dale Habla mierda Cada uno cuenta Sus experiencias Después cuando vos Les plantea Hablame de Hablame en primera persona No sos el Diego Hablame desde vos Bueno No me tienes un genérico En el hablar Yo le planteo Por eso salen corriendo Dale, ¿y? Claro, no, sí Espera, el tema es el siguiente No, no quiero Listo El tema es el siguiente 45354201 Audio de WhatsApp 1168220983 Terapia A tu casa Hola Buenas noches Buenas noches Natacha Buenas noches Aldo Muy linda Ya llegamos a ver De negros Soy Daniel de Quilmes Hola, Dani Para chicas Hasta 45 años Bien Sin manija Por favor Mi número es 1168791225 Repito 1168791225 Muchas gracias Bien Seguimos Hola Consultorio Hola Venga, consulta Vamos Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, negro ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamás? Eh, soy del grano No, mi número es Damián Vamos, Dami Contame ¿Qué edad tenés? Eh, tengo 53 años Eh, pa, pero estás divino, che, ¿eh? Vamos No, no, sí Como si fuera mucho 53, todo el mundo me dice Vamos A ver, Mafia Si me lo ponen Arroba MMC 5MMC Tincho Tab, tal, tal Que se yo Tincho Pone también Ese nick Eh Pone tu nick Como la gente Si querés que te ve Vamos, bien Ahí puso el cash Megaconsulta Convoquenlo Métanlo en la mafia Vamos Sí Contame, negro Bueno, te cuento Eh, contado tu programa, eh Te felicito Gracias, dale Por otro Eh, pidiendo una consulta Por un programa Pero esta es una consulta Que tenía que ver Con unos programas anteriores ¿Se puede hacer? ¿Cómo, cómo? Una consulta O sea, te quiero hacer una pregunta Con respecto A un programa Que vos decías que A los tipos A los flacos Que les gustaba Por ahí Ponerse en cuatro Que le metan algo Por el Tujes Sí Definitivamente Eran gays No, no, no Para, para, para Para, para A ver, para Pero dejame hablar Mierda A vos te gusta Que te metan algo En el Tujes Sos puto Si a vos te gusta El lenguetazo Mientras estás caliente Y qué sé yo Entre los testigos Está bien Es parte erótico Este, porque está ahí Ahí nomás Cinco centímetros Pero si te gusta Que te penetren Con cosas Sos puto No me rompan las pelotas No, pero sos puto Si te gustan los tipos No, sos puto Si te gusta Que te metan cosas En el orto Después de ahí A que elijas Dentro de cinco minutos Llamo a mis hijos Y digo, chicos Soy puto Bueno, contame ¿Qué te gusta Que te metan en el Tujes? A ver, yo te digo No, no, nada Que te metan Yo qué sé ¿Hasta dónde llegaste? ¿Con mujeres? ¿Cómo, cómo? ¿Con mujeres? ¿O estuviste ya con travestis? No, con mujeres Bueno, este ¿Qué es lo que te calienta? ¿Qué te han introducido? No, lo que me calienta Es un montón de cosas Pero bueno, bueno Vamos a la introducción anal Pero por el tema anal Que tiene que ver Que también hay próstata No, no, no Pero a mí no me explica Lo que ya sé Ahí va, mira Me encantó Entraron Un, dos, tres, cuatro Y este me lo guardo Que te metan, que me metan No, escuchame una cosa A ver, no, no Le está hablando Aldo Vuelve, negro, vuelve ¿Cómo está cortando las palos? Bien Escuchame, negrito A ver, para Cuando estás teniendo sexo con ¿Estás pareja vos? ¿Tienes mujer, novia? Sí, tengo una novia Bien Este Está acá al lado mío Perfecto, está escuchando Pásame con ella En cualquier momento Pásame con tu novia Espera que te pase con ella Dale, dale Que pase la que mete cosas Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien, negra? Escuchame una cosita ¿Hasta dónde llegas Y qué es lo que le gusta Y le calienta Que le metas en el ano? Y hasta ahora Dedos Lengua ¿Dedos qué serían? ¿Un dedo, dos dedos, tres dedos? Sí Tres dedos llega Tres dedos, listo Lo que está buscando Es un travesti Si no es que ya lo probó Te la hago cortita Y al pie Ya está Negra ¿Y vos qué hacés Metiendo tres dedos en el orto? La gran chelo delgado Tres dedos ¿Y vos qué hacés Metiendo tres dedos En el orto a tu macho? Eso no es un macho, mierda Es curiosa Le gusta, le gusta Le gusta Y a vos también te gusta Andar metiendo Buenas noches, Fisto ¿Por qué te gusta Andar sacando souvenirs por ahí? No, nunca salió Un souvenir Igual, negra Uno, dos, tres dedos Suvenir, souvenir Pero pará Mientras vos le vas metiendo Los tres dedos ¿Qué vas haciendo Al mismo tiempo? ¿Tirás la goma? Sí, depende del momento Pero sí Si no estás Meta a meter dedos Como una máquina No, no, no A ver, contame Desarroye Te cuenta él Te cuenta él Pásame Que pase Nadie lo quiere contar Que pase el penetrado No puedo creer Para cómo es resuelta No habla Yo no lo puedo entender Si querés te hago el desarrollo No, ya te ha estado desarrollado Tres, dos en el culo Son reputas Boludo Te gustan los trabas Dejate de joder Busca una mina Teta Escuchame Tenés una mina Con cara de mina Teta, cuervo Todo Y que te meta Tres, dos en el orto A un pasito de la capital Te gustan los trabas Papi, la tía Fabiola ¿Qué? Si yo le meto Si yo le meto A ver Pensé Yo pienso Si yo le meto Yo pienso Mámelo mal ¿Qué? Le meto ¿Eh? Por él que le meto algo En el tuje Esa, ¿no? Eso es distinto Porque ella no me lo puede hacer a mí Sería una cosa distinta Por supuesto A buscarte un travesti Y a hacer negocio Te mando un abrazo Chao 45354201 Adiós de Whatsapp 116822 0983 ¿Qué nos está pasando? Hola Natacha Aldo Ídolos Los amo Son unos capos Me hacen cagar de risa Toda la noche Dejo Mi número para el medio Me levanta Soy de zona Lomas de Zamora Y ando buscando Chicos Con Marija Mi número es 1157 81 80 92 Ah, estaba el aire 1157 81 80 92 De la zona de Lanús De Lomas Perfecto De Banfield Dale Gracias chicos Seguimos Hola Natacha Hola Aldo Hola Quería dejar mi número para el medio Levanta Vamos, dale Ah, se viene el fin De verdad Está cargando bien Para chicas Sin manija Sin manija El número es 11 53 85 72 20 11 53 85 72 20 Muy buena la noche Natacha Gracias Seguimos Vamos Bien, mega consulta Hola Hola ¿Con quién hablo? Mi nombre es Luis ¿Eh? Luis Luis, ¿qué tal? ¿De dónde sos Luis? De acá de San Cristóbal San Cristóbal Contame, Luis, ¿qué te está pasando? ¿Le puedo hablar con Sergio? ¿Es con... ¿El tesoro? Buenas noches, hasta luego 4035-4201 Vamos a ir a Radio 10 con la camarita, te digo Se pudre todo, eh Esta vez me enché los huevos Hoy cobra Radio 10 4535-4201 Audio de WhatsApp 116822-0983 Mega consulta Hola Natacha ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que sí La verdad que me encanta tu radio Gracias Me escucho siempre Quiero mandar un saludito a Tomás y Alfredo Decirle que dejen de hacer cosas raras Bien Besitos a Tomás y Alfredo Mega consulta Aprovecha, dale Hoy es el día Preguntame cualquier cosa Cualquier proporción extraña Obviamente de sexo Cualquier duda sexual que tengas No me... Después de la semana No hagan el de fe con la cocina, eh Buenas noches Hola Hola Hola, ¿qué tal Natacha? ¿Cómo te va? Bien, ¿con quién hablo? De Santiago Contame, Santi ¿Qué está pasando? Eh, en la consulta Sí Bueno Eh, yo le propuso a mi señora Eh, mujer, casado ¿Cómo, cómo? A ver, que se te entienda ¿Le propusiste a tu mujer? Sí ¿Un asado? Un asado, claro Casado, casado, sí ¿Le propusiste a tu mujer casado? No entiendo O sea, yo estoy casado Ah, listo Pero arrancaste Tu mujer ya se entiende, bien ¿Le propusiste a tu mujer? Sí Eh, un trío Ajá ¿Y eso a cuento de qué? Disculpame ¿Cómo, cómo? A cuento de que le propusiste Le hiciste esa propuesta Es una fantasía mía ¿Eso después de cuánto tiempo Ya le habías hablado Con ella? No, no Lo empezamos a charlar Y surgió Se dio ¿Y ella cuando se lo charlabas ¿Qué pasó? Y empezamos a entrar Como que nos Nos follaban mucho los dos Ah, bien Bueno, dale, contame Dicho lo cual Bueno, eh Toda recuerdo una fantasía Bueno, y Hasta que en un momento se dio Habla, carajo Que te tengo que estar sacando yo Con cucurucha las palabras ¿Y? Hasta que en un momento se dio Y se concretó ¿Y qué pasó? No, no Es como que Es como que, bueno Ella la pasó bien A ver, pará ¿El trío con quién fue? ¿Un hombre o una mujer? No, no Sí, un hombre Ah, ahí está Ahora entendí Por eso la pasó bien ¿Qué pasó con vos? Y es como que O sea, yo no me imaginé Que ella iba a disfrutar Por ahí tanto Y bueno, queridito Vos les pusiste a eso Por eso hay fantasías Que no hay que llevarlas A la realidad Por eso hay Ya Querer compartir a tu mujer Quiere decir Que ya no la más Entonces Este es muy difícil ¿Cuándo fue esto? Ya sin tiempo Ya ¿Y no lo superás? Y cuesta ¿Y por qué no te separaste? Ya te terminó Vos mismo lo arruinaste ¿Sabías, no? Ella sigue Queriendo trío Sigue haciendo eso No, no Nunca va Bueno, quiero que sepas Que ella obviamente O sigue con él O tiene otra historia Te lo aviso Vos la entregaste Vos la regalaste Vos la rifaste A subirlo Porque es así Creía que era una fantasía De los dos Y que bueno No Y pero Disculpame Se supone que Si era de los dos Debía haber sido tuya Tendrías que haber tomado Las precauciones ¿Cuántos programas de aquello? Hablando de esto Tendrías que haber tomado Las precauciones De realmente Si era lo que estabas Preparado a hacer Si era lo que te calentaba Fueron cinco chacretazos Y se dijo Muy bien La fantasía Si, me calentaba muchísimo Pero sabiendo Que era un hombre Si, si, claro Sabiendo que un hombre Te calentaba Cuando llevaste a la realidad No Ahora, viendo Viendo un hombre Penetrar a tu mujer ¿Qué hiciste vos En ese momento? Es como que Me quedé Estilado No se te paró Nada No participaste No ¿Qué hizo tu mujer? Siguió como si nada Le chupó a otra hue ¿Disfrutó? Cuando veo que yo No discutí más Es como que Terminó todo ¿Qué pasó con el flaco? ¿Dónde lo habían sacado? Lo conocimos En una noche ¿Qué pasó después de eso? ¿Vieron una discusión? ¿Un debate? ¿Qué? No, no, no No se habló Ella la pasó bien Él aplaudía Esa la señora ¿Eh? ¿Cómo? No hablamos por un tempito Y después empezamos No se hablaron Ahora vos te diste cuenta Que fue Vos te diste cuenta Que fue A ver Le rompí mi culo En el trigo Seguido Vos te diste cuenta Que fue algo Que vos entregaste Vos destrozaste la relación Vos Y ella aceptó Porque ella Tampoco está enamorada De vos Las personas Este Que Arriesgan esto Arriesgan la pareja Y se está presionando Está muy fortalecida Como pasó en tu caso Este No entiendo Cómo tuviste una fantasía Y la llevaste a la realidad Y obviamente Este Te trajo problemas Al día de hoy ¿Tienen buen sexo Entre ustedes Hoy por hoy? ¿Cómo? ¿Tienen sexo Entre ustedes? Sí Sí Todo el tiempo Sí ¿Qué pasa cuando Tienes sexo? ¿Se te viene a la mente La penetración Del otro hombre? No, no, no A los primeros sí Pero ya pasó un tiempo Y la verdad que no ¿Y en qué te puedo ayudar yo? No, no Es que Me genera dudas Tanto, ¿no? ¿Qué duda te genera? Dudas No sé si es Algo normal Que la mujer haya accedido a eso O de repente No ¿Sabes qué quiere decir? Que accedió a eso Porque ya lo venía haciendo Porque no te ama Porque solo es pasión Es sexo ¿Dale? Bueno, gracias Beso grande 4535 Por implaca En breve se pega el balazo 4535 4201 Audio de WhatsApp 116822 0983 Vamos a una tanda ¿Vale? Uno te tiene que cargar este año Sí, sí Uno me tengo que cargar El año pasado me cargué a uno Que para descansar Se le mandamos besos Este año hay que cargarse a uno Vamos a una tanda rápida O una tanda en Twitter Preparen los tujes Que hoy Reboleo a los dos Los dos vibradores De Prime Fantasy Hoy tenemos que rebolear ¿Y quién va a decidir? El juez El señor Aldo Sinovoy Será el encargado Toda la responsabilidad Te mando el fardo a vos El encargado de entregar Se terminó la farsa Eso te pasa por estar mirando tangas Hoy El jurado Sobo Sobo Así que Aldo Sinovoy Va a elegir Quien se lleva En el final del programa Los dos vibradores De Prime Fantasy Los mejores Mejores vibradores Del país Y del mundo Que va Ya volvemos 4535 4201 Audios de Whatsapp 116822 0983 Soy Natacha Haid Junto a Aldo Sinovoy El ascenso Acordate Estamos en Mega Consulta Hoy aprovecha Hoy pregunta Todo lo que quieras Hoy Si La consigna La pones vos En cuanto a sexo En cuanto a progresiones Dudas Acordate que no se te ve la cara Así que Sacate cualquier miedo Pregunta Duda Viste algo raro De tu pareja Alguna pregunta Te pidió algo Que no sabes que hacer Si hacer Aceptar o no Dale Llámame Después de la tanda Después de la tanda Transmite MRL 312 Mega 98.3 Afiliada a ARPA Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas Ya vuelve Natacha Haid Con el ascensor Antes que para todos en el Luna Park Solo para vos en Mega 98.3 Corazones El Bordo Mega Acústico Presentando el refugio Su nuevo trabajo Un show íntimo Lleno de sorpresas 15 de agosto El Bordo Mega Acústico Quedate escuchando la radio Y participá por tu lugar Te invitamos a ver a El Bordo en vivo Somos Mega 98.3 Pulo Rock Nacional Este año elegimos diputados y senadores nacionales Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO Para saber dónde votamos el trece de agosto Entra en padron.gob.ar Llama al cero ochocientos nueve 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 siete dos tres siete O envía un SMS al treinta siete 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 Con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio Y M por masculino o F por femenino Dirección Nacional Electoral Ministerio del Interior Presidencia de la Nación El Ascensor En Mega 98.3 Andabas siendo dedo por ahí Cuando llegaste con el ship Decidiste para nunca Me podí imaginar Con quien me iba a encontrar Una prima lejana Que fuerte te pusiste Yo no sé que comiste Ahora que te veo bien Ya no me quiero bajar No me quiero bajar Fuimos a la playa con el auto Y manejaste un largo rato Hasta cerca del balón Luego me dijiste que vos más Ya no traías lo traías y podías Si no me molestaban Ya que no nos somos primos Y que más ya nos trajimos Como los buenos amigos Nos podemos desnudar Eh, 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 oh, eh, eh, eh E, eh, eh, eh Y las olas te tapan, eh, llegaste con el mar, eh, como la arena con el viento, como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón para quedar como vos. Si que problema no te des para mostrar tu desnudez, se me para el corazón, te estás sintiendo sola, me llamas con las manos, con el amigo parado voy corriendo hacia el mar, eh, la piel llevas el mar, eh, solo una sola. Y las olas te tapan, eh, llegaste con el mar, eh, como la arena con el viento, con las piernas abiertas. Atención del sol, sensita resecándote la piel, las sirenas y las presas encontraron, tu piso que soy humano, no te pierdas tu regalo. Eh, la piel llevas el mar, eh, solo las olas te tapan Eh, llegaste con el mar, eh, como la arena fue el viento La, 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 la... El ascensor. Hasta las 3 de la madrugada. Natacha Haidt en Mega 98.3. Emotional. Devotional. Give me the greatest love. Something that is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. Oh, we are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand in the rain. Emotional. Devotional. Give me the greatest love. Something that is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. Emotional, devotional Give me greatest love, something that is in heaven Sometimes I just can't hide, I can't believe together now I'm waiting for you, Lord I am waiting for you, Lord I am waiting for your love, 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 love I am waiting for your love, I am waiting for your love I am waiting for your love, 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 love Decir lo que quieras Mándanos un WhatsApp Agenda nuestro número 116-822-0983 Estamos en WhatsApp Somos Mega 98.3 Corrup Nacional Esta es la historia La historia de un hombre común Que un día mirando hacia el cielo Lo deslumbró una señal Buscó un madero gastado Que el río le regaló Trae un caballo con alas de fuego Y una estrella le pintó Con su sombrero de plumas Y una capa de brillo lunar Partió una noche con su caballo Y un punto en la inmensidad Voló sus huellas aquel jinete En la ciudad Nadie supo más de él Nadie supo más de él Dicen que anda galopando el cielo Montando subrioso corcel ¡Nadie supeten fin de laろ mundial! ¡Nadie supo más de él! ¡Nadie supo más! ¡Nadie supo más! ¡Nadie supo más! ¡Nadie supo más! Natacha Jair En Mega 98.3 Puro rock nacional Puro los dedos Atenidos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las Brutas argentinas Brutas argentinas Brutas argentinas Más de 20 Tengo la mente Confundida De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las Brutas argentinas Brutas argentinas Brutas argentinas Más de 20 Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero Nadie Nos quiere llevar Tengo los dedos Super aqueridos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las Brutas argentinas Brutas argentinas Brutas argentinas Más de 20 Sopate Sopate Más de 20 Sopate Sopate Más de 20 Sopate Más de 20 Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los dedos super adquiridos De tanto esperar a ese núcleo que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas Rutas argentinas ¡Argentinas! Llevamega 98.3 a todos lados Descarga gratis la aplicación Búscala en tu tienda y mandanos lo que quieras Mensajes, fotos, videos, audios y ganá los mejores regalos El puro rock nacional en tu celular Las canciones hablan de amor Ella también El ascensor Natacha Jai en Mega 98.3 1 a 12 minutos El ascensor sigue subiendo Con Natacha Jai hasta las 3 de la mañana Bueno, se abren las líneas telefónicas nuevamente Ya fui a cagar a puteadas a Radio de 10 Bailé de paso un poco de cumbia Una mezcla Perfecto Ya que le estás a Radio de 10 En vivo les hice Volvemos 4535-4201 Audio de Whatsapp 116822-9983 Soy Natacha Jai con Aldo Sinoboy Y esto es El ascensor, carajo Puro rock nacional, eh Hoy, Mega Consulta Dale Hola Natacha Hola Aldo, ¿cómo están? Acá estamos Tranqui, mirando una peli Llamo para el Mega Levante Chicas que se quieran comunicar conmigo Le dejo mi número Este... Yo sé, para hacer una amistad Salir, tomar algo Y ver que sale Dale Le dejo mi número Es 1544-054777 Repito, para que ellos lleguen y no pudieran levantarlas Es 1544-054777 ¡Epa! La radio está muy buena Chicos, aguante la Mega Vamos Aguante la Mega Tanga también Seguimos Hola Natacha Hola Aldo Bueno, habla Mariano acá de Caballito Estoy buscando flacos bien dotados Para mamarse el astro y recaliente Un mundo de... Flacos bien dotados, más fuerte A ver, ¿cómo? 11... Hola Natacha Hola Aldo Ahí va Bueno, habla Mariano acá de Caballito Muy bien ahí Estoy buscando flacos bien dotados Para mamarse el astro y recaliente Para mamarse el astro y recaliente 1131-6158-08 1131-6158-08 Dar los espero Gracias por pasar el audio De nada Hombre bien dotado Está re caliente Listo Quedó clarísimo Buenas noches Natacha Espectacular tu programa Como siempre Gracias Vamos la Mega Te dejo mi número para el Mega Levante Dale, vamos Solo Mujeres 11-60-52-08-60 11-60-52-08-60 Aguante la Mega Aguante Natacha Aguante el programa Gracias CH Natacha Seguimos Buenas noches consultorio Hola, buenas noches Hola, contame ¿Con quién hablo? Estoy tan feliz de hablar con vos ¡Ay, qué bueno! ¿Con quién hablo? Con Lorena Lore, ¿y dónde sos, Lore? Lorena de San Andrés ¡San Andrés! Contame, Lore, ¿qué te está pasando? Nada, estuve... Me quedé muy colgada con la conversación de este chico Que le gusta que le penetre en... ¿Que le metieron traído en el tujez? Claro, claro ¿Que la novia le mete? Claro, no me parece mal No me parece mal A ver... Me gusta todo lo que es sexual A ver, ¿cuál sería tu postura frente a eso? Un sexo, o sea el otro Si es entre dos ¿Eh? Un sexo, para, para, para Volvió a empezar que ahí veníamos bien Y ahí se mezcló ¿Cómo? ¿La perdimos? Sí Se cortó Se fue eso 4535-4201 Audio de WhatsApp 116822-0983 Mega consulta, dale Hola sera Hola, buenas noches, Natacha Hola Este es para Miguel Levanta Ando buscando chicas sin manija Para tener el sexo Solamente es eso Sexo Para comer sexo A los animal Solamente es eso 1535 Te compras medio kilo de sexo 11, 33, 54, 15, 35 ¿Dónde está esto que no lo leo? Seguimos Hola chicos, ¿cómo va la noche? Miren, la verdad me gustaría hacerle alguna consulta hot o algo por el estilo Pero la verdad es que no sé qué le pasa por la cabecita a mi pareja A ver Que tiene la cabeza metida adentro del celular, adentro de la play Y a mí no me pasa ni cabela Alwaldo si no voy Estamos compartiendo el mismo dilema Ahí lo tenés al pelotudo Y a mí no me pasa ni bola Y cuando se le ocurre darme bola son 5 minutos, pimba, pimba, pimba y listo Y vuelve de vuelta a jugar como un pelotudo Vamos a ir a la opinión Entonces mi pregunta es, ¿qué mierda le pasa a este chabón por la cabeza? ¿Le falta madurar? Yo no sé qué hacer, chicos Aldo, acércate Me tiene, pero, pero, histérica ¿Cuánto hace que estás con él? Con tu novio Habla con los audios No sabes cuánto hace Bueno, la moraleja Vení Aldo, te toca a vos compartir la respuesta Dijo que Se la pasa con la play Y que no le da pelota ¿Qué más querés? ¿Cómo que más querés? ¿Cómo que más querés? ¿Qué más querés? Tengo la play Deja la play, el chabón Deja la play A ver, analicemos este momento La deja a un costado Esto lo comparto porque mi no marido acá Vive con los dedos en la play Y no los dedos en mi chaico ¿Le dedica los 5 minutos? Le da ping y ping y ping La energía que le pone ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere? Está diciendo que no la toca Un día que es antropez Que no la toca Es inmadurez Es un pelotudo Y deja 5 minutos Es un pelotudo La toca, la toca 5 minutos ¿Cuánto más quiere? Pero es que se clave la play ¿Eh? Claro ¿Y por qué no agarrás y le haces un peteco? Muy bien ¿Por qué no le haces un peteco mientras juega la play? Porque nos desconcentra No pasamos de nivel así Aldo, después no te quejes No hacemos goles Nada Nos matan Yo no puedo creer lo que estoy escuchando Bien A ver, negra Sí, es inmadurez Es inmadurez Es un pelotudo Que siga con la play Que se coja la play Mierda, chau Fuera Casi perdiendo el tiempo ahí vos Vamos Me viento tanto Es como cuando me dicen Vamos a ver una película O yo le digo Vemos una peli Jamás vemos la peli Si llego a ver la peli Lo tengo y lo echo a la mierda Es corta la bolsa Hay un doble sentido Ahí sí, seguro Ahí sí Ah, ah Segundo Ahí aflojaste Vamos Hola Natacha, buenas noches Estaba el altano Camionero Estoy viajando con mi señora Y no quiere hacer el amor arriba del camión Apá Porque dice que es muy de trola ¿Qué me aconsejas? Es muy buena la radio Aguante la mega No es buena Este, a ver si nos entendemos Vamos despacito No quiere hacer el amor arriba del camión Porque es muy de trola Pero se casó con un camionero Que se supone que Carga trolas, tramas y otras yerbas Por lo tanto Lo que está pasando con tu mujer Es que te está provocando Que te subas a otras trolas Al camión Que es muy de trola Esa señora está equivocada Esa señora tiene que ser una señora afuera Y una recontra trola con su marido Arriba del camión Señora, si me está escuchando Si no tiene sexo con su marido Arriba del camión Lo va a tener otra U otro U otra Que cargue por el semi Se va a subir la tía Trama a Fabiola Y le va a ocupar el lugar Seguimos ¿Consultorio? Sí, hola Hola, ¿con quién hablo? Sí, con Claudia Y dejo el 15 Ajá Perfecto Es por audio, pero bueno Sí El 15 28 Me cago en la boca 76 1009 ¿De qué zona sos? Para que la gente se ubique Agronomía Agronomía Gracias por comunicarse con Radio 10 Sí, gracias Perfecto Un saludo grande 45354201 Audio de WhatsApp 116822 093 Mega consulta El ascensor Catágrafe del Tucu El Tucumán Hola Tucu Te comento un poquito A mí me gustan un poquito Un poquito bastante Las mujeres que son velludas Tanto en la parte pública Como en la parte Las axilas Y me cuesta mucho 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 Encontrar una que se deje Claro Las trenzas Las rastas ¿Qué se da Ante el El permitido La permitida perversión? ¿Es una perversión? ¿Es una...? Mirá, no sé Me parece algo muy Muy difícil de encontrar ¿Qué puedo hacer Para conseguir más besos? Agarrá la feminista Agarrá, viste La marcha feminista Tiene más pendejo Que para que la costa Las máquinas Andá a la marcha A la marcha de feminista Tiene toda llena de pelo Volvé a los 80 Claro Este Vas a una marcha feminista Vas a ver Que están todas llenas de cargos Tranquilo ¿Eh? Tienen más pelo Que un hombre Que un hombre lobo ¿Eh? Viste que ahora Hay mucho feminismo Donde veas una marcha En obelisco Ahí las vas a agarrar Tienen pelo en la axila Las patas En la chá Con el tuje En todos lados Escuchame, no Fuera de broma Eh, lo que tenés Es una Es un morbo Una Una Fantasía sexual Puesta ahí Un No, un fetichismo Perdón Un fetichismo Por los vellos en la axila Y obvio que es muy difícil Porque nosotros las mujeres Sobre que queremos estar higiénicas No nos aguantamos No aguantamos Un pelo en la axila Por una cuestión estética Y de Y de higiene Y también por el tema Este De De hormonas Eh Vas a encontrar Lo que tenés que hacer Es poner en google Mujeres que se dejen El vello en la axila Listo, chau Beso Chau Respuesta Buenas noches Hola, ¿me escuchás? Sí ¿Con quién tengo el placer de hablar? Me llamo Brenda Estoy escuchando desde Córdoba ¡Hola Brenda! Vamos Córdoba Aguanta el fornet ¿Cómo andás? Brenda, contame ¿Qué edad tenés? No te llamo para hacer análisis Ay, tengo miedo Estoy con mi novia acá Tomando whisky ¿Con novio o novio? Novio Novio, novio Ah Porque novia todavía Ya se está clamando el whiskacho Ya estamos en la muna ventrica Está bien Ya arrancamos ¿Y? Aquí está En la mega Acá de Córdoba Contame ¿Qué está pasando ahí? No te llamo para contarte un problema Como... Ah Nada más para contarme Que te estás clamando un whisky Con tu novio ¿Alguna otra cosa hermosa Para compartir? Y para contarte que Estás buenísima Gracias, nena Soy mi novia acá, ¿vos sabés? Y nada más ¿Se me están tirando? Sí, nos estamos escuchando Dale Que nos mandes un saludo Un beso muy grande ¿Cómo se llama tu novio? Brenda y Fidel Y para Guise un amigo ¿Para quién? Guise, Brenda y Fidel De Córdoba Guise, Brenda y Fidel Un... Muy grande mío Desde Natalia Cáez Desde El Ascensor, ¿eh? Gracias, gracias por escuchar Te mando un beso grande Guarda con el whiskacho Guarda Guarda con la traición Te mando un beso Seguimos Mafia Avicen Se me rompió el cosito del retweet Vamos 10 y 10, gracias ¿Dónde anda Beto? ¿Hay alguien que busque a Beto? Beto Ahí está Beto Apareció Beto Bien 4535 4201 Audio de Whatsapp 116822 0983 Mega consulta Dale Hola, soy Tito de Zona Sur Uy la concha Ando buscando una chica súper copada Para, 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 para Para juntos poder salir Para, 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 para Que no estoy preparada No estoy preparada Para Vamos Por favor Llegó el fin de semana Aldo Aldo Estoy hablando Aldo Largale play Estoy escuchando Largale play Llegó el fin de semana A ver Analicemos juntos Está llamando Tito Poneme a Tito Hola, soy Tito de Zona Sur Y ando buscando una chica súper copada Para juntos poder salir Les cuento algo Me encanta que me tengan atado en una cama Con los ojos vendados y la boca tapada Mande mensajes al 1161016115 1161016115 Me encanta que me tengan en la cama Obvio que si la chica no tiene ganas de atarme No hay ningún problema en que no lo haga Ah, ya se estaría, se estaría desmoralizando Más allá de todo Me gustaría formar una linda amistad O lo que se dé 11610161151151151151151151151151151151151152 Atado, violado, secuestrado Que si no quiere, que no, que sí Pero, pero anda a cagar Anda a cagar, anda a cagar Seguimos Avisen, se me rompió el cosito, vamos Sigan tuiteando, pongan los cash 45354201 Buenas noches Mega consulta Hola, sí, qué tal, buenas noches Bien, ¿con quién te voy a pasar de hablar? Con Antonera ¿Qué haces, santo? ¿De dónde sos? Yo soy de zona sur, calzada Bien, ¿qué hora tenés, santo? 26 26, contame, ¿qué está pasando? Nada, estamos acá reunidas, estamos escuchando La verdad nos estamos cagando de risa Sí Pero hiciste dos comentarios un poco medio machistas A ver Yo soy un poco medio machista, contame Uno Uno, de que al hombre que le gusta que le meta el dedo en el culo ¿Te parece machista? A mí me parece puto A ver Pero si te lo hace tu mujer es porque sentís placer en el alma No, es porque querés un travesti, negra Sos chica, todavía no te diste cuenta Te están usando de travesti No No, no O vos sos la que mete dedos en los culos de los hombres No, yo no, a mí me gusta que me metan a mí cosas en el culo Bueno, te viene un hombre Y te pone el caloventor Cosas en el culo El toque es con el caloventor en la cara Y te pide, te mete el toque para que le meta la nariz Y te empieza a pedir que le metas cosas ¿Qué te pasa? No, que le meta... No, pará Estamos hablando... A ver, tres dedos son cosas, ¿eh? No, 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 un dedo Un dedo, un dedo, ya es un vibrador, negra Un dedo es una zanahoria Recordamos a Pablo Rago, le mandamos un beso Un dedo es una zanahoria Un dedo, claro Unas cosas, son chicos, la putita, media falange Te pasaste un dedo, sos puto Dos, tres dedos, re puto, come traba Sí, vos decís Claro, negra, sos mujer, tenés teta Te miran de adelante y encima tenés que meterte los celos de los tujes Claro, que te pague, mínimo Qué sé yo, es todo como mientras te chupo el pito, los huevos, qué sé yo ¿Te parece? ¿Meterías tres dedos en el tuje de un hombre? No, tres, no No sé si tres, no me animo ¿Hasta dónde llegaste con la poca edad que tenés? Y capaz que no me he metido dedos Hasta ahora no te pasó No me lo han pedido Ay, si te lo piden, le entras Y habría que ver la situación Tienes que estar muy caliente y tiene que ser algo que te... Esperá, tiene que ser algo consensuado, te tiene que calentar a vos eso Y tiene que ser una persona con confianza Con confianza, no es confianza, te tiene que excitar Y buena digestión Y buena digestión, claro, muy bien Y ahí entra, ahí entra él Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si metemos los dedos, Aldo? Hay algo contramano No solo contramano, sale pedo Sale diarrea Así como pasa con las minas, pasa con los hombres ¿Estás preparada para que te cague encima un tipo? No, lo mato Listo, bueno, negra Entonces, jajodés, buscá a tu macho como la gente Te mando un beso grande Saludos a la gente, al grupete Besito, chao, chao 4535-4201 Audio de WhatsApp 116822-0983 Acordate que yo estoy acá para ayudarte, para arruinarte Que al final es para ayudarte A la persona, nadie te va a decir lo que yo te digo Pero es la posta Hola, Natacha Aldo Buenas noches Panamera, levanta Ponele su hijo Walter Casista ¿Eh? Acá, en Capital, dando vuelta No tienes mowing Se llamaba para... Ah, me acalese El WhatsApp Únicamente El WhatsApp Para chicas De 20 para arriba 11, 57, 16 ¡Uy, la concha! Chicas Para pasarla bien Un rato agradable 11, 57, 16 94, 50 Abrazo Perfecto Balazo Un abrazo Seguimos Dice que es ok 3, 2, 1 Medio dedo es puto si le gusta No hay duda Por supuesto Seguimos Y la segunda frase Bueno, Natacha Te quiero hacer una consulta Muy bien Yo tengo 27 años Y... Te quedas una pregunta Sí Tengo un problema Ahí va Las minas de mi edad No me dan 5 de pelotas Las minas de mi edad Pero las mujeres de 40, 50, 60... ¿No te dijo la edad que tiene? Hasta 70 años Hasta 70 27 años Me dan pelota Y me siguen ¿Y? ¿Qué puedo hacer? Y entrarle Beso 4535-4201 Audios 11682-20983 Uy, como venimos Hoy con la vara La vara de medida Natacha ¿Qué tal? Buenas noches Hola A Miguel Besarte Siempre te escucho Y la verdad que me encanta el tema ¿El tema o vos? Ah, el tema Es mi tema preferido Pero lo cantas muy bien Ah, mira Aplaudí el talento A vos y a Aldo Muy buen programa Bien, Anto en la pile Bien 4535-4201 Hola 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 ¿Con quién hablo? Graciela Graciela, contame ¿Qué está pasando? ¿Qué edad tenés, Graciela? 46 Divina esa Contame ¿Qué te está sucediendo? No, en realidad No me sucede nada Quiero contarle algo Hoy pierdes el wifi Y a lo jade Dice Diego Qué hijo de puta Sí, decime No En realidad Lo que yo he visto Todo el tiempo Es que hay dificultades Para que A ver, amela más cerca Del teléfono A ver Ahora sí La mayoría Precita dificultades Para tener penetración Por el anus Para tener sexo anal Vos Para que te practiquen A vos Sí Claro Vos nunca habías tenido Sí, sí Ah Yo creo Le digo a los hombres Que es una cuestión de actitud ¿No? No, es una cuestión de piel y calentura La entrega Claro Porque si vos no estás caliente Y no te gusta la piel Y no tenés ganas de sexo desenfrenado El tuje no No sé Es algo que está seco Que no se lubrica solo Claro Bueno Por eso Salvo que estés bien power Claro Tiene que ver con eso Una No está esperando Ah, sí Hacémelo por atrás Claro Eso cuando me des cuenta Ya lo tengo por atrás Esa Esa es mi amiga Cuando me des cuenta Ra Atroden Dale, ¿eh? Claro No entiendan No es dame la cola Claro Eso Que quede claro No se pide Eso Eso es algo que fluye o no fluye Sí Eso sí Porque en frío Es como en seco Bueno, Aldo Nunca en seco Ya se me está muriendo Aldo Sí Que una se deje llevar Que se entiendan Que no se pide Que cuando una se dio cuenta Ya la tiene por atrás Y listo Y se disfruta Y la pasas bien Y tiene que ser así Y no tiene que ser una cosa Ah, te la pongo por atrás Y eso O dame la cola O qué sé yo Esas cosas no No Ya saben Hombres no ¿Estás soltera vos? No Sí, estoy separada Estás separada Bien Y ahora andás ¿En qué andás? Buscando algo Tranqui No Soy alguien Que nos vemos Sexo Y ya pasamos Bien 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 Más si venís de una relación Viste que te lo juego el plato Sí No, ya no Cada vez nos ponemos más grande No nos fumamos menos cosas Viste Sí, es verdad Bueno, la cuestión entonces En el tuje es aclarada ¿Vamos? ¿Querés dejar el telgra? Acá me dice Beto En Twitter ¿Cómo? ¿Querés dejar tu teléfono? ¿Uno de Mega Levanta? No Acá tenemos interesados A Roma Beto Marx 71 ¿Cómo? Tenemos un gran interesado Beto Marx Acá en la mafia Corto Perfecto 45354201 45354201 Audio de Whatsapp 116822 0983 Beto Testaneda está cortando la línea Perfecto Seguimos Nacha 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 ¿Cómo andás Nacha? Aldito ¿Cómo andás Aldo? Yo te escucho Una de las noches Cuando empezó el programa Aldo Albertita de la Matanza Bueno nada 500 audios Quería saludarlo Gracias A vos Hace un excelente equipo Y la verdad La escuché a la señora Y coincido con un montón de cosas La verdad que en la semana Laguramos mucho Y bueno Llega un día viernes Que Uno quiere descansar Y bueno Despabilarse un poco Y vos Nacha Despabilada totalmente Gracias 100% Nacha Y Aldo Ni hablar Aldo Con la música Que pone a las 21 horas Aldo Eh ¿Sabes cómo es? Con su puro rock Un saludo para ambos Gracias El doctor de la Matanza ¿Estás bien Aldo? Sí ¿Te lo estás bien? ¿Te pica los ojos? ¿Te enterraste el huevo? ¿Te echo una mano? Perfecto 45354201 Audio de Whatsapp 116822 0983 Dale Mega consulta Aprecúchame Natacha, Aldo ¿Cómo están? Buenas noches Acá desde Tucumán Prendido mega Como todas las noches Lindo escucharlos Lindo terminar la semana Así Vamos que este viernes Pinta con todo ¿Eh? Ajá Entonces Viste cómo es esto Pinta con todo Y se ponía a pintar Las tareas de la casa Buenas noches ¿Me da consulta? Hola Hola ¿Con quién hablo? Cintia 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 Contame ¿De qué edad tenés? 42 ¿De dónde sos, Cintia? De... Núñez Núñez Ah, cerca de casa Hicimos la misma edad Contame, Cinti Más o menos una edad Pero tengo un hijo de 20 Bueno, la mía tiene 19 ¿Qué te está pasando? Puntame Mi hijo tiene 20 años Y la verdad es que lo veo consternado Con cómo viven La adolescencia de... ¿Eh? Esa cosa, viste De estar tan pegado De estar... Yo ya estoy como Sobre el bien y el mal Es como que estoy... Sobre el bien y el mal ¿A dónde apuntamos, negra? A la pera No, que... Me estás tanto de los que llaman muy bien que el Ani Mira, mira, mira A la pera No, yo ya como que hay cosas que me superan Y ya no sé cómo aconsejarlo ¿Qué le aconsejarías vos? Pero a ver, a ver, a ver Vos me estás llamando por un tema de tu hijo Claro ¿Qué estás... ¿Qué pasa con tu hijo? A ver, ¿qué hace? No, 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 no Hace casi dos años Sí, ¿le qué está la pibita bien? Pero... ¿Cómo? ¿La piba bien? ¿La novia? Sí, es una... Es una cosa divina, pero... ¿Pero qué pasa? O sea, puntualmente, ¿qué es lo que te jode o cuál sería tu consulta? No, a él Ah, a él, ¿qué? Las redes sociales, viste, toda esta historia... Pero está en la edad donde es una quemada A mí me pasa con la mía Se queman el bocho entre ellos, se lo recontrafríen Se lo fríen de verdad Se lo fríen de verdad Hacen un huevo frito y una melanesa en el bocho ¿Todo justo? Sí, todo, todo, todo Es la etapa Es la edad Y habiendo tantas redes sociales Y se arreglan, se pelean, se aman y se odian Y es parte del folclore ¿Vos qué es lo que querés hacer desde madre? A ver, te quiero... Ah, yo no sé si decirle que... Si a cada uno por su rumbo... Pero se matan, a ver, ¿hasta dónde llega? Para, vamos a ver la gravedad ¿Cómo? ¿Dónde llega el asunto ahí? Y no, sé lo de un... Like de... Con un corazoncito Claro Pasa que hay que ver a quién le puso like No, una mejor amiga de él que no pasa nada más... Es más bueno que la hace atado Bueno, entonces que se saque esa psicópata de encima Mierda, qué pendejo Que guarde la viola que el concierto es largo Va Gracias Viene para entretenerse Te mando un abrazo Que la libere Un beso Basta, tiene... No, de verdad Porque después te queman el bocho Y pagan las buenas por las locas Bueno Gracias Te mando un abrazo Chao, loca Un beso Beso 45354201 Audios 116822 0983 Mega consulta Hola Natacha Hola Aldo Acá de nuevo el tachero ardiente Jorgito Hot Thatcher Bueno, no tengo suerte con las mujeres, viejo Entonces, ¿qué pasó? Sabés que no No tienen ganas de ponerla La verdad que no sé qué ¿Cómo de ponerla? Entonces no tengo suerte con los trabas Vamos a tirar de nuevo No tiene ganas de ponerla ¿Qué pasa? Bueno, maldito ¿Eh? Para acá, para la zona del capital Y la que quiere Las mujeres que no tienen ganas de ponerla Bueno, que me llame ¿Puedes alargar la play? 1149 de 15 95 64 ¿Qué te duele? 1149 de 15 95 64 Bueno, a ver si se me da hoy, viejo Tengo ganas de ponerla A ver si se da, eh Dice que se enoja porque las chicas No crees que no se la quieren poner Una cosa media real Continuamos Buenas noches Buenas noches, Natasha Hola, contame ¿Qué está pasando? Bien, Chu Mirá, Natasha Te hago una consulta Acá estábamos escuchando Tu programa con mi viejo Sí Y me contaba que a ver cuando eran chicos Sí O sea Ya se está riendo el copo ¿Qué pasa? Es que era el ¿Qué le hicieron? ¿Qué daño le han hecho? O sea, a todos los chicos A su edad, bueno Era ese el remedio Pero... Para, para No te entiendo un choto Volví a empezar ¿Cómo? Bueno Que cuando eran chicos A ellos O sea, a su generación Tiene como 40 bisilín Bueno, tampoco tan grande A concha tu hermana Cinco más que yo Dale, ¿eh? Bueno, y dice que O sea, a su edad Le ponían supositorio Y, o sea Le ponían qué tipo ¿Qué? Habla bien Supositorio ¿Supositorio? ¿Para qué le metían supositorio? Callate, pero todo ¿Sí? Callate, pero todo ¿Sí? Que para qué le metían supositorio Si antes usaba eso Pero para qué Supositorio Se sentía mal Y era el supositorio O sea Le estarían metiendo otra cosa Ahora, ¿cuál sería la consulta? Bueno, la consulta es Por el suelo hecho Viejo Esa generación ¿Esa generación puede llegar a afectar? No Ponle un supositorio o no ¿Pero qué pasa? ¿Papá es puto? ¿Papá es puto? No, pero otro Mirá, mirá cómo putea el otro Pero ¿Papá es puto o no? Oh, el apame Y yo lo veo medio puto, no sé Pásame con papá Pásame con papá Hola, Ana Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos cinturonazos le faltó a este pibe? Y varios, varios Le faltan unos buenos chancletazos de los de antes Escuchame una cosa ¿Qué está diciendo el supositorio? ¿Usted es desgraciado? No, no Yo estaba escuchando el tema de que le meten el dedo, viste, en el trate a un hombre No, eso cuando te hacen el control prostático Claro, claro A ver, el control prostático es una cosa Y que te metan Porque a mí, perdón A mí me ponían un supositorio Y me recontra redolía Claro, porque no es algo que vos estás Que deseas que querés Es algo incómodo Claro, yo la miraba a mi abuela y la odiaba Hija de puta, abuela de mierda Que abuela hija de puta Haciendo nieto punto Era vieja La tengo enterrada ahí en el fondo de casa No ¿En serio? ¿La enterraste en el fondo? Metele supositorios Metele supositorios A tanto, metele un paquete de supositorios Vieja, vieja de puta Todavía me duele el orto Puta Anda y me ale Cada uno lo llora por donde puede Me ale la tumba ahí Me hace la Doná, supositorio de mierda A veces ando por aquí, viste ¿Cómo? A dudando a todos Gracias, negro Y a ese hijo, meten un chacretazo Seguimos Seguimos de mandar un beso, un beso a mi hijo que cumplió 18 horas ¿Cómo se llama? En estos días, el que te habló recién Ah, este pelotudo, pásamelo Este es el boludo de este Pásame el boludo de este Es que te voy a rompiendo la bola Pásamelo, pásamelo al desgraciado ¿Qué onda, gata ya? Te, negro, te tienen que superar la vela 18 Dime que al lado de la abuela tenemos unos plantiles lindos Andá, me dale la tumba a la abuela, nabo Andá, poné, andá a ponerla, andá a ponerla y volvé Con 18, vamos Andá a festejar el cumple Un consejo, te pido, por favor Sí Cumplió 18 Sí Lo llevo Llévalo a poco, negro Llévalo a ponerla Mi señora me dice que lo lleve un pute ¿Cómo? Mi señora paraguaya me dice, mirá, qué buena que es mi señora Me dice que lo lleve Pero, o sea ¿Tu señora es paraguaya? Perdón, perdón, perdón ¿Tu señora es paraguaya? Sí Está bien, le aplaudo, bien putas las tereré Como tiene que ser Vamos Claro Lleve a poner, ese pibe necesita descargar la chota en algún lado Vamos, lleve Está con la, es alchadísimo con la chota Vaya a ponerla desgraciado en vez de pensar en su positorio Mierda Beso grande Feliz cumpleaños, pendejo Feliz cumpleaños, pendejo Que te soplen la vela Después por el que echamos en otro momento Primero anda, anda, ponelo y volvé Vamos Dale Beso Dale, chao 45354201 Audio de WhatsApp 116822 0983 Mirá consulta Vamos Hola Natacha Estamos acá en la casa de Ezequiel Comido un asado con Adrián, Juan, el gringo, el turco, Ezequiel Así que Te estamos esperando Un abrazo Abrazo Y estamos a pleno, te estamos escuchando Gracias, chicos Y un saludo para la gente de Duranga, te estamos escuchando La gente de Duranga, mirá vos Muy buena radio, saludos a tu compañero Este es mi hermano, me parece Acá está el trigo traverso Este es mi hermano Que se llama la vela y seco Me está hablando mi hermano Duranga, te doy un beso Gracias Ya estuvo una vez en tu casa, acá todos vos te fuiste hace muchos años Vimos en la carrera, así que te estamos escuchando Y un saludo para toda la banda Esta es la voz de mi hermano Un beso Que tiene un año menos que yo, eh Les digo a los oyentes El que estuvo hablando es Ezequiel Haid El que tiene un año menos que yo En Duranga y Santa Fe Postulado para la Intendencia No sé qué carancho Bien, saludos a todo el grupete Ahí viven de asadito los negros, eh Les mando un beso grande Chicos, gracias, los quiero Ya les voy a caer a Duranga Y les voy a cagar la carrera a todos Prepárense Hagan fila Y junten plata Los voy a mega gatear en Duranga ¿Mandaron foto? ¿A mandar un foto? Puedes pásamela Está mi hermano por ahí seguro metido El que hablaba recién Mi hermano Sí, no Ulises El otro Bien 4-5-3-5-4-2-0-1 Áviles de WhatsApp 1-1-6-8-22-0-9-8-3 Vamos Hola, buenas noches Los estoy escuchando como siempre Excelente el programa Natacha, tengo una duda La promo Ya hay una chica que me gusta y Entonces Y me parece que me mira Pero no estaba seguro Aguante la familia Jair La enganché así No, salió el programa Que me miró y cuando la miré El botón para ganar La echó rápida la mirada Aunque te parezco una pavada Es en serio lo que te estoy preguntando Vos qué decís Ayúdame, vos que sos una genia ¿Cómo que para que no la entendí? No entendí un shot Repetímelo un poquito Que no entendí nada Gracias, yo estoy escuchando Natacha Me quedé de lado con el botón para ganar Yo estoy escuchando como siempre Excelente el programa Natacha, tengo una duda Ya hay una chica que me gusta y Y Me parece que me mira Pero no estaba ahí seguro Me parece que me mira La enganché así Que me miró y cuando la miré Dejotele Agachó rápida la mirada Aunque te parezco una pavada No, no es una pavada Es en serio lo que te estoy preguntando Es una señal Vos qué decís Ayúdame, vos que sos una genia Esta que te tiró la miradita Ya está, cortame el audio Te tiró la miradita de que le gustas Dale para adelante Seguimos Ya cantaron niña Vamos a bingo 4535401 Para el más lindo de todo Mi novio Que le da un montón de mi corazón Franco Gabriel Bueno Besos Seguimos Natacha, te hablo otra vez yo Que te contaba que hace 5 años Que tengo mi novia Me dijiste que me separe No hay ningún tercero Ella Soy gato Ya sabes, ya te lo dije Era gato Con el grito de fondo Gato ¿La aceptás como gato? No la aceptás Sigamos 45354201 Hola Genia Gracias ¿Con quién tengo que hacer de hablar? Con el Tana de Miramar ¿Con quién? Con la Tana de Miramar Hola Desde Miramar Qué bien Tungui, ¿no? Está divino está Bueno, contame Gracias, mi amor Soy una mina de 63 años Pero sos una ídola Gracias, capa Gracias, de verdad Lo valoro mucho Toda la cole Ahí se vuelve Claro, Miramar ¿Qué te pasa? Muy bien Gracias, diosa Contame ¿Qué te pasa? ¿Qué? Decime Se corre porque le estoy dejando el brazo sin brazo El brazo de Scioli ¿A quién? ¿Cómo? Aldo Contame, negra ¿Todo bien ahí? ¿Estás casada? Todo espectacular Todo espectacular Bueno, me alegro mucho A disfrutar A disfrutar, claro que sí Y seguiste disfrutando sexualmente ¿Tenés marido? ¿O tenés chongo? No, gracias a Dios Estoy felizmente divorciada ¡Ay, qué alegría! Pero bueno, chonguete Un chonguete Que te detenga ahí con el frío Siempre hay algo Siempre hay un huesito ¿A qué huesito agarramos ahí en la costa? Sí, no, agarramos Agarramos un huesito No te des La amo, 64 Agarramos un huesito La adoro No, pero ¿cómo? ¿Y todo? ¿Entregamos todo? Sí Entregamos Pero a esta altura de mi vida Claro ¿Qué no venimos a ser artistas? Sí, me voy a venir a ser la Heidi La banco, la banco a muerte Gracias, mi amor No, yo soy de la tuya, hermana Vamos, vamos La marcha de la puta La marcha de la puta La marcha de la puta Vamos, la marcha de la puta Te amo, te amo, Dios Te amo, negra Viene ahí, es 60 y pico de años Una diosa Gracias Muchas gracias Aprendan Cachuda Aprendan Cachudo 4535-4201 Audios 116822-0983 Cargá la previa Hola Natacha, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá con un amigo Que estamos conversando Mientras te escuchamos Sí El problemita de él Se abrió el debate No sé si es un problema O una solución Él viene muy bien Lo que pasa es que las minas Lo quieren solamente para eso Nadie quiere formalizar con él Sí Y yo estoy viendo qué hacer con él No hablamos un tema Porque viene bien Pero nadie quiere nada con él ¿Por qué puede ser? Igual lo tengo acá Porque tengo un esfuerzo madurativo Y se recibe la choc ¿Qué tal la tocha? Sí, la última vez que me pasó Una chica me dijo Me encantó conocerla O sea, la broma Mi pija Claro Básicamente A mí no Y bueno, sí No duró nada la relación Beso Negro, a ver Me quedé pensando Algo está fallando en vos Te estás ofreciendo vos sexualmente Antes que como un hombre Por eso querían conocer tu shot Me gustó conocerla Listo, chau Estás siendo un objeto sexual Estás siendo un muñeco inflable Te están agarrando De vibrador humano Negro Empezá Por no mandar photoshop Por obviar tu parte sexual Que sabés que la cargas bien Ya la tenés clara Y por entrar por otro lado Y ahí La cosa va a cambiar No vayas a lo que ya sabés Si no, es obvio Que te están buscando por eso Como le pasa a minas Le pasa a los hombres En este caso es tu paso a vos Si quieres lograr Una relación O vía tu lado sexual Que sea la sorpresa final Chau Hola Natu ¿Cómo andás? Ya que me ha consultado Te voy a hacer una pregunta Vamos, dale ¿Cómo puedo hacer Para hacer un Peteco Y que acabe enseguida? Ajá Agarre firme Mano húmeda Y lengua viperina No falla Y cuando vas Haciendo el peteco Lentamente Lentamente Y succionás El glande En algún momento Tipo sopapa No bestia Vas pasando la lenguita Alrededor del glande Y traca Tracas hasta el fondo Que te estés muriendo Acá no importa Acá nadie se ahoga La idea es aguantar la rocada Seguimos Hermoso Vamos Igual el truco Para que no te ahorques Obviamente es que estires el cuello Cueles tu cabecita En el borde de la cama En una silla Y así entra el pene Y podés hasta fumarte Un pocho Tomarte un trago ¿Eh? Y se forma un pasillo largo Y estirado Pero lo ideal Es que siempre tengas Saliva en la boca Trata de no usar las manos Si le usas Para acariciar Los testículos Que les gusta Y la tierra de nadie El pasillo entre los testículos Y el ano Va Y chupete a todo Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Muy bueno el programa Noche y viernes Escuchándolos Y bueno Dejo Dejo este mensaje Para el mega levante Busco chicas Para conocer Tengo 36 años Me llamo Fernando Así que Comuníquense Tengo ganas de De ponerla Que armemos algo lindo juntos Algo lindo Mi teléfono es el 15 5517 0884 15 5517 0884 Beso Beso Suerte Vamos Buenas noches Hola negra ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo te interesa hablar? Con Nadiel Ah y con Dami ¿Qué está pasando? No nada Chumado Por saludarte Gracias Muchas gracias Estamos acá trabajando Acá con mi compañero Oscar Vigilancia Vigilancia Zona Martínez Altos Altos garchadores Altos tramposos Vigilancia Alto gato Alto gato Alto gato Bueno ¿Todo tranquilo? Sí Todo bien ¿Vos has querido consultar? ¿La saludos? Bueno Muchas gracias No, no, no Si te quería consultar algo Dale Si no Me siento identificado Con el muchacho Que llamó Sonrado ¿Con cuál? ¿Con cuál de todos los tantos? Con todos los santos ¿Con el que le gusta Que le metan tres dos En el tú que es? No, gracias Ah, perfecto No, con eso De que hay una Hay una chica ¿No? Una señora En este caso Tratá de hablar En primera persona No como el Diego Y contame bien Cuala historia Vamos a la negra Dale Bueno Hay una señora Que me gusta ¿No? Sí Bueno ¿Vos estás casado? Genial Eh, sí Bueno Dale a to'y La idea es que bueno Que ella me mira Yo la miro Y también agacha la mirada ¿Viste? Y cuando agachan la mirada Es porque están calentos Están esperando que avances ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con tu mujer? Ni pelota ya No La verdad ¿Vas a decir que te calentó una mina Porque ya se terminó lo que tenés Olvídate Oh, mal ahí Y bueno, ¿eh? ¿Cómo mal ahí? ¿Estás calentando una mina? ¿Es porque ya no te calienta mal Lo que tenés al lado? Si no serían árboles Es matemática básica Si tenés química con otra Es porque dejaste de tener química Con la que tenías Pero bueno Haya tú cómo lo resuelvas Pero bueno Si la mina te hace eso de la mirada Sí, claro Te está tirando la onda A ver si vuelve Claro, por eso se te consultaba Porque es la primera vez que me pasa ¿Viste? ¿Y tenés ganas realmente De regar todo? Sí, me encanta Listo Ya sabe usted lo que hace Ya te dieron el ok Esa miradita Dale ¿Qué hace, nena? ¿Qué hace, nene? Contame ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Bien, bien ¿Qué edad te ha pasado? Yo estoy trabajando Yo te he escuchado cuando está en la de grano Ah, mira Mira vos, tanto tiempo Ya llevamos tres años juntos entonces Sí Contame Quiero decirte de ese que le gusta Que le metan el dedo Que se meta un consolador Ese reputazo Dale Listo Ya habrá escuchado Te mando un abrazo Listo, un beso Gracias, nene Chau, chau Vamos a una tanda, eh Vamos a una tanda Una tanga en Twitter Preparen los tujes Dame la tanguita Alto ¿Qué es eso? Dame la tanguita No, ¿esto es real? Este audio ¿Esto está pasando? ¿Esto estamos en el aire? Estamos en el aire Leán, me muero Porque Aldo salió corriendo Me parecía que tuvo un llamado en el interior Bien Ya volvemos, eh Vamos a una tanga en Twitter Y una tanda en el dial Preparen los tujes en Arroba Jaime Natacha Como siempre Hoy se llevan dos vibradores De Prime Fantasy Argentina Ya volvemos 4535-4201 Audios 116822-0983 Dale Acordaste que no se te ve la cara Hoy la consulta sos vos, eh Cualquier perversión sexual Cualquier bardo de pareja Cualquier duda Te pidió algo que no sabés Si está bien o está mal Si te sabés de aceptar o no Dale, aprovechame Soy Natacha Haidt Contalo, así no voy Ya volvemos Ya vuelve Natacha Haidt Con el ascensor Antes que para todos en el Luna Park Solo para vos en Mega 98.3 El bordo mega acústico Presentando el refugio Su nuevo trabajo Un show íntimo Lleno de sorpresas 15 de agosto El bordo mega acústico Quedate escuchando la radio Y participá por tu lugar Te invitamos a ver a El Bordo en vivo Somos Mega 98.3 Pulo Rock Nacional Como un burda Que despierta Arruinado en un cuento Se levanta Y empieza a recordar Los sellos ya lejanos De la noche anterior Una negra Por Gareda Y de Volcán Son las murgas que nacen En la entraña del malón De la raza que destila este sudor Con un ojo emparchado Y un cacho de corazón Cuando se pone pura grasa la pasión Murga murguera Murga murguera Aguas de zanja Piel de vereda Llévame con vos Al suburbio mundano Que no tiene escalafón Donde pintan buenos malos Que se yo La tristeza La tristeza es un vaso Que también se defondó Ese día que al tuntú La gambetió Murga murguera Agua de zanja Piel de vereda Lévame con vos Lévame con vos Murga murguera Bajo tu cielo estrellado Se agita la melena Lévame con vos A tocar hasta que sangre en las manos A tocar hasta que sangre en las manos A tocar hasta que sangre en las manos A tocar hasta que... En medio de la resaca, intenta muy lento la burga entonar, pero es un malo lamento, parecido el viento que va a ser pesada. Son la musa minusa que me trae inspiración, yo te juro que no dejo mi tamón, porque ver de morocha esta linda sensación, solo toco para que baile vos. Y en la calle ya se dice que no era como sol, ¿qué querés? Si la ternura me brotó, ¿quién soberto tan melosos que tu danza se robó? Son la prueba y reba tibia de un amor. Ciega la murguera, subí a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Ciega la murguera, subí a la luna azulada, se ve tu pollera, que rompe el dolor. Y me dan ganas de meter la pata. 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 Él mientras vuelve a su casa, repasa los pasos que tiene que dar. Y culpa a la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar. Lleva Mega 98.3 a todos lados. Descarga gratis la aplicación. Búscala en tu tienda y mandanos lo que quieras. Mensajes, fotos, videos, audios y gana los mejores regalos. El puro rock nacional en tu celular. El puro rock nacional en tu celular. Ya sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento y veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no puedes elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, mañatado. Quieres bañatado. Quieres bañar y arremolinar. Ete la zapoja con 20 años vendrán. Meditron copas y saltas. Tus secretos son. La suerte del principiante no pueden perdonar. Allá Alguna vez quizás se te va la mano Y las llamas en pena invaden tu cuerpo Y caes en manos del ángel de la soledad Y en gracias a Dios tampoco creer lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Por mis penas bailar Y por tu soledad El ascensor Y por tu soledad Y por tu soledad La levanta para mujeres 11 57 25 64 49 Solamente para mujeres que sean de Ciudad de Evita Muy buena la radio sin manija Hola Nata, buenas noches, soy Jorge de San Juan Y te cuento que hay algo que me rompe reverendamente las pelotas de mi novia con el celular Nos vemos dos veces a la semana por cuestiones laborales Y pasamos tres horas juntos y una hora con el tiqui 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 los forros de huevos por el piso Los forros de huevos por el piso La tengo que putear, cagar la pedo, deja el celular Le entramos una hora al sexo desenfrenado La voy al celular Y se va la mala onda La voy al celular pero cuando arranca el tema El tiqui 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 una hora El tiqui 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 ¿Por qué no te toca el tiki-taka? ¿Por qué no estás el tiki-taka en los huevos? Tenés raza. Muy bien. No, si estás tres horas con alguien, el celular, no. Disfrutalo, tres, veis. Yo no sé, yo tengo piel con alguien y puedo estar tres días y me cago en el celular y en todo. Se puede morir y la mafia lo sabe. Seguimos. Hola Natalia, ¿cómo estás querida? Acá el Bochastón de San Juan. El Bochastón. Mirá, por el consultorio Jot. ¿Cómo hago? A ver, ¿cómo hago? O sea, directamente, capaz con esto pide la pregunta. Para proponerle a una madre y a una hija un trío, porque la verdad las dos están que parten. Una pendeja y la otra pendevieja, que están más fuertes que patada y enamiento. Así que bueno, ese es lo que he dicho. Un abrazo grande, muchachos. Patada y enamiento. ¿Qué le quiere dar a la madre y a la hija? Va. A ver. El tema, pero le quiere dar juntas, aparentemente, ¿no? Una especie de trío. Porque nos dijo el paralelo. Sí, sí. ¿Así se entendió? Exactamente. ¿Te parece? Enfiestada. Ya te dieron la pauta de que entre ellas hay incesto, me digo, ¿no? Porque en querer enfiestar a la madre y a la hija me parece totalmente incestuoso. Estás enfermo. Y si ellas no practican, más enfermas. ¿Qué le quiere dar a la madre y a la hija? Hola. Hola, Tacha. ¿Qué sí? ¿Con quién habló? Con Daniel, de Rosario, que estoy escuchando acá de Rosario. Tengo una consulta. Sí, dale. ¿Vos sabés que yo tengo mi pareja re bien todo, tenemos el mejor sexo del mundo, estoy re enamorado, pero le quiero hacer el orden, pero le quiero hacer el orden, pero no sé cómo hacer. A ver, ¿cómo que no sabes cómo hacer? Y agarras el pito y se lo meten en el culo. ¿Cómo son los Aldo tips? Agarras el pito y se lo meten en el culo. Sí, pero es lo que más quiero. Pero cállate, cállate. ¿Qué pasa cuando vos, no se lo tenés que decir, cuando estás en el momento en el clímax, puerteá. ¿Llegaste a puertear? Sí, pero vos sabés que yo he tratado de todas formas. ¿Eh? ¡No! Yo no lo sé. Otro pelotudo más. A ver, cállate, negro. Cállate. Otro pelotudo más. Yo no tengo la cheicon de cristal. ¿Me podés contar? Vos sabés que probé. No, yo no lo sé. Contámelo, desgraciado. Dale. Le invito a cena romántica. ¿Qué cena romántica? Si querés, si querés cena romántica. ¿Te callás? Déjame hablar. Cállate. Cállate. ¿Cállate? 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 ¿Y cómo? ¿Cómo haces? Cuando estás en...? ¡Cállate! Déjame hablar. ¿Ves que no dejas hablar? Yo soy un psicópata. Psiquético. No, vos sos hermosa, aparte. Pero vos sabés que no parás. ¡Cállate, mierda! Así yo no te entrego nada. ¡Cállate! Escuchame una cosa. A ver. Dale. Cuando estás en el momento caliente. En el crimen. Que estás ahí chupando Cheikon. Chupale. ¿Le chupaste el Tuges? ¿Hiciste el beso negro? Bien. ¡Paletazo! ¡Cállate! ¡Paletazo! ¡Cállate si querés aprender, carajo! ¡Mierda! Dale. Va. ¡Changletazo a la gente! Paletazo, paletazo, paletazo. Lengüita, paletazo caliente. Y dale orgasmo para adelante. Tocale la Cheikon para que vaya teniendo orgasmos. Y mientras vas tocando la Cheikon y tiene orgasmos, le vas apuntando al Tuges. ¡Y adentro, papá! Entonces, mientras acaba por adelante, ya la tiene a troden. En caliente, con lubricado. ¿Lubricado? No, así de una no. En seco no. Nunca en seco. En seco no. El ano no lubrica solo. Escucha, tú pido. No estás escuchando. No lubrica solo. No, cállate. No lubrica solo. Tienes que hacer mucha calentura y cuando... Y masturbarla por adelante, penetrarla por adelante y ¡pumba! ¡Ojo! Una vez que entraste y lograste el Tuges, no la metas en la Cheikon si lavarla, eh. Si no le traes microbios. ¡Fordidate! Bueno, dale, dale. Anda, suerte. Eso. Tienes la última última. Buenísimo. Hermoso. Pero el culo no lo entregó. Yo sí. Buenas noches. Dale. 45354201. Audio de WhatsApp. 1-1-6-8-2-2-0-9-8-3. Hola, Natacha. Soy Juan Camionero. Y quiero hacer una consulta. Dale. Tengo... Estoy con mi mujer hace 8 años y es antisexo. ¿Qué que hace? No tiene ganas nunca de tener sexo. ¿Qué que haces hace 8 años? Yo soy una persona recontrafogosa. ¿Y por qué estás con ella? No entiendo vos. Eh, dame algún tip. A ver qué puedo hacer. ¿Algún tip? Eso es un pelotudo. Para que... Ese es el tip. Se incentiva y tenga ganas de tener sexo. 8 años perdiendo de vida. Seguimos. Ahí está. Sí, Hernando Poma. Hola. Hola. Natacha. Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te hablo Franco acá en Santiago Orestero. Diego. Bien, negro. Santiago Orestero. ¿Todo bien? Todo, pero plena. Son negras. Estamos acá en la costa del río tomando unas birras y compartiendo un poco. Dale. Bueno, contame. A ver, me voy a consultar. ¿Qué está pasando? No sé qué carajo llamo porque tengo ganas de romper los huecos. Ah, está bien. Dale. Pregunta. Pregunta huevadas. No, no, no. No pregunto huevadas. Las consultas las hacen ustedes y yo respondo. Ustedes pregunten. ¿Qué está pasando? Estuve escuchando algo de los funcionadores. ¿Vos sabés que gané un concurso para una siesta electrónica? ¿Y qué te querés ganar en el orto? Me pegó un tiro en la checo. No, boluda. No. Yo no lo quiero fijarse en el orto. Pero es para regalárselo aquí. Bueno, eh. Sí, te ha reentendido. Para un amigo. Para el amigo que está ahí en la juntada. Estoy loca. Estoy muy piola. Te mando un abrazo, negro. Saludos a toda la banda ahí. Saludos a la banda. Seguimos. Dale. 4535-4201. Audios. 1-1-6-8-2-2-0-9-8-3. Mira consulta. Hola, buenas noches, Natacha. Hola. Te mando un beso. Muy lindo el programa. Gracias. Los escucho todas las noches. Bueno, mi problemita acá es que a mi novio no le gusta el sexo oral. Y que varias veces lo intenta hacer, pero dice que no le provoca nada. Y que ella lo probó anteriormente con distintas mujeres y que no le pasa nada. O sea, que es un problema o realmente tira para otro bando, no lo sé. No, no es que tira para otro bando. Escucha bien. No es que tira para otro bando. Tira para otras bandas. Le extraña y le chupa la cheicon a otras mujeres. Y, lamentablemente, a vos no. Sepárate. En breve se pega el balazo. Hola, buenas noches, Natacha. Soy de Barracas, capital. A lo mejor se está comiendo un traba, eso no cabe la duda. Dejalo por la doble. Hoy es mi cumpleaños y dejo mi número para el medio. Para que le sople la vela, vamos. 11, 26, 72, 06, 05. 11, 26, 72, 06, 05. Para chicas de 18 a 30. Vamos, hay que soplar de la vela. Seguimos. Hola. 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 Se escrutó. 4535-4201. Hola, ¿estás ahí? Está acá. No. 4535-4201. Audio de WhatsApp. Cortale. 1-168-22-0983. ¿Me da consulta? Estoy dejando un número para el medio de levantar. ¿Eh? Soy Luis de Quilma. Tengo 26 años. Seguimos. Enero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te habla Darín de acá de zona sur. Quería dejar mi sello para chicas. Para... Bueno... Para... Para lo que se dé. Para lo que se dé. 11 49 queremos Julián, ¿no? 9 y 8 8 y 3 Dale Gracias De nada, seguimos Hola Nathan, ¿cómo estás? Muy buenas las radios ¿Qué te iba a contar? Ah, ¿qué te iba a confiar? ¿Qué es lo que puedo hacer con una persona? Estoy andando con un muchacho Y nada, viste, la pasamos bien, que soy yo Y yo cada vez que quiero empezar la vida, lo llamo y él viene Y hace poco me aclaró que no es cuando yo quiero Y yo le dije, bueno, no es cuando yo quiera, pero bien que venía Y no te gusta, porque no está listo No te vi, no te conozco Y me dice que no, o sea... Esa música de fondo me está cagando en el cerebro Es como que dice que la que yo... No se te entiende, perdóname, perdóname, no, 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 no se te entiende O bajás el cachaca tropical, o me hacés la consigna O me comentás tu problema y yo te sudo, dale Hay que elegir, seguimos Buenas noches Hola Hola, ¿con quién hablo? Sí Fernando de Bracetei ¿Qué haces? Fer, contame, ¿qué está pasando? Mirá, acá tenemos un problemita, yo soy camionero, viste, chofer Y saludo a Aldo ahí, que Aldo me conoce Aldo me conoce Pinky, ¿no? Sí, 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 sí Pinky Barbie, muy bien Bueno, ¿y entonces? Bueno, acá hay un temita con un compañero que le queremos... Bajá la radio que estás acoplando, ¿puede ser? Ahí está, ahí está No, más, 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 que tengo un pajarito en la cabeza, ya ¿La apagué? Dale Ahí está Ahí va, sí Escucha, lo queremos hacer salido... No, no, no No, no, no No es el celular, ¿eh? No, bueno, es el celular, lo lamento mucho, pero me está explotando el cráneo 4535-401 Audios 1-1-6-8-22-0983 Me da consulta Buenas, chavales, buenas Con la amiga Levante César Martelli 11-6-4-4-5-5-7-3-2-3 6-4-4-5-7-3-2-3 6-4-4-5-7-3-2-3 Chicas, con sorpresa Con sorpresa Con sorpresa, muy bien, ¿eh? Al inclusive Sí Buenas noches Hola Perfecto ¿Vamos a una tanda? Dale Vamos a una tanda Una tanga en Twitter Preparen, ¿eh? Los últimos tújes, ¿eh? Se vienen los dos vibradores reboleados hoy, ¿eh? Sí, sí Y el señor juez Aldo Cenoboy Es quien va a decidir Quienes se llevan Los dos vibradores O sea que son dos ganadoras Vía Twitter En arroba Jair y Natacha Consult Vamos a la tanga, ¿eh? Así que, hoy Elige el señor Yo no soy Yo no fui No tengo nada que comer Yo no Me daba una mano Ya volvemos Soy Natacha Jair con Aldo Cenoboy El ascensor 45354201 Audio de WhatsApp 116822 0983 Hoy Me da consulta Aprovechame Dale, boludo, dale, boluda Que podés preguntarme por cualquier profesión extraña Preguntas, dudas que tengas de pareja No se te vea la cara Dale Hoy la consigna Sos vos Ya volvemos En Neuquén Escuchanos en 91.7 Puro Rock Nacional Puro Rock Nacional Puro Rock Nacional por tus venas Mega 98.3 Presenta lo nuevo de Peligrosos Gorriones La banda regresó en 2016 con Microbio Un disco que la reinsertó en el lugar de prestigio que supo conseguir en el rock nacional Fue de la mano de cantar Fue de la mano de canciones como Penuria La apuesta de este año se llama Puertas Adentro y así suena en Mega Yo quise enfrentarme a un sueño intenso A un sueño intenso La evolución La evolución Que en mi se disolvió El misterio me ordena Y ecos de él no quedan Y ecos de él no quedan Me aferro solo a lo que sé Puertas adentro Si es verdad Lo saben bien Las estrellas Yo descubro en ellas Mil huellas Resolver y poder ver detrás De ellas El tiempo no quiso Seco Seco mis venas Vos estabas adentro Y fue Viajes sin cadenas Ya tengo mi sol sin sol La imagen que imploras hoy Perdí lo que no encontré Lo que nunca tendré Lo que nunca tendré Si es verdad Lo saben bien Las estrellas Yo descubro en ellas Mi huellas Resolver y poder ver detrás De ellas Esto fue Si es verdad Lo saben bien Las estrellas Yo descubro en ellas Mil huellas Resolver y poder ver detrás De ellas Esto fue Puertas adentro De peligrosos gorriones En Mega Mega noventa y ocho punto tres Puro Rock Nacional En Mega Un minuto Rock Nacional Vida Estoy que no doy más No vas No puedo soportar Las decepciones Tirado en el sofá Sin mirar Intentaré calmar estos dolores Dame una ayuda Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda Estoy que no doy más No vas Con una sensación Que se me escapa Despierto en mi lugar Sin pensar Sin pensar Te esperaré llegar Desesperado Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda 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 para poder continuar. 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 La que te organizaba te hizo fisting, para la gente que no entiende, le pegó una eyaculada al osodazo, manete hasta donde, hasta donde llegó La mano no la vi, pero no la sentiste adentro del orto, pero no la sentiste, te metió el puño, hasta donde te entró la mano ¿Cómo a no sé, no sé? Perfecto, listo, buenas noches, suerte con el próximo brazo en el orto No sé, no me enteré, perfecto, estamos como queremos, dale, Dios me libre Escuchame una cosa, Natacha, ¿cómo te va? Una cosa que te guste que te metan un dedito en el culo, la otra que son días que te hagan molinete Arranca, molinete, 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 una cosa que te meten en el dedo del culo, otra cosa que te hagan molinete Si te meten en el dedo del culo, ya lo del molinete es lo de menos, ya por lo menos le pones onda, ¿o no? Sobre todo onda, sobre todo onda, ya, pero es que es un valero, es un valero el tujez, ¿eh? Si te meten en el dedo de una cosa y otra cosa, el molinete, el dedo en el culo ya sos puto, el molinete recontra puto dando vueltas Puto giratorio Un beso grande a Walter, ¿eh? Ahí de Uranga, mi gran amigo Walter, años habremos compartido, ¿eh? Hace tantos años atrás ¿Uranga o Duranga? Uranga, Uranga No Duranga Duranga está la gente En Uranga no, están comiendo asaditos, así que ya con eso nos damos cuenta que no es tan duro porque están comiendo Este, un beso grande a Walter, un amigo de verdad, de años, de la época, miren, ¿eh? Que elaboraba, juntos cargábamos, ¿eh? mercadería, yo tenía un negocio en Rosario Cargábamos, ¿por dónde? Tenía un todo por dos pesos ¿Por dónde cargábamos? Tenía un todo, estúpido, tenía un todo por dos pesos, parte de mi historia estoy contando Más respeto Cargaba mercadería por popa Por popa, sí, junto con Walter, los dos, juntos cargábamos mercadería por popa No, Walter es machito, che Este, beso Walter, qué manera de cargar, carro, subir y viajar, y viajar, Rosario, y de vuelta Bueno, sin ir más lejos, ellos están en Uranga, que es una localidad de Santa María Deja de reírte, saludá con más respeto a mi amigo, Walter Sí, Juan, pero tenés respeto Saludá a Ezequiel Haid, que te está escuchando Hola, Ezequiel Haid Ahí está ¿Qué puedes recomendar? ¿Qué puedes decir bien de la hermana? Alagame Y no sé, déjame pensar diez minutos Por la concha de tu hermana Qué hijo de puta Bueno, ahora sí, ¿eh? Continuamos Hola, Chabraldo, soy alejo de la zona oeste Busco mujeres entre 25 y 40 años Bien, venga, levanta Mujeres sin manija, por favor Sin manija, muy bien la declaración Deja mi número 1167978362 Repito 1167978362 El programa Una Masa Dale, metan R Seguimos Hola Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Eh, Adrián Adri, contame, ¿qué está pasando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien Este, estaba haciendo delivery de juguetitos y bueno, nada Siempre que salgo con el auto te escucho ¿Cómo, cómo? Delivery de juguetitos ¿Hacés delivery de… De los plays ¿De shot? De sex shop De sex shop Mirá vos, ¿eh? ¿Y eso es el delivery para telos o para gente que te llama durante la noche? No, no, para particular Contame, ¿cómo va la venta de gomones? ¿Cómo surge una urgencia así? Sí, surgen si, es un negocio es un negocio, eh si, si, Aldo, si, si de noche que no trabaja de noche, si, claro cuando te falla la shot por la sustancia entonces, viste, está cada vez mal tiene mal laburo estos vendedores de gomones el teléfono rojo, llame a un consolador voy está fallando a la shot, llame a un consolador que se me va el gato bueno, contame alguna que se quiera disfrazar también, o lo que sea ah, mira que bien, bien, igual no vamos a hacer prensa contame, que te está pasando gracias, Charler, gente te quería regalar algún juguetito si querés, ay, me encantaría dale, uno grande, gordo escúchame, quiero el que tiene su papa la pija su papa, puede ser porque yo la uso y la pego, eh, contra el azulejo en privado, digamos, para... no, te lo digo así por arriba, escuchame una cosa te quiero decir como para para que no pienses que quiero hacer publicidad no, 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 escuchame una cosa, no, boludo a ver, no, rápido, decime de ver rápido tu teléfono, no, eso fue todo no, pero mi teléfono, como... un correo, boludo dame un correo a ver, te paso el teléfono de Sex Shop, si querés no, dame el correo, no te hagas el gil pero qué correo no tenés un correo electrónico, boludo eh, bueno, pero bueno, es el nombre de la página, el correo bueno, ya tareamos bueno, dale, dale, dame un teléfono, dale, va bueno, cuatro te doy el celular, mi teléfono, dale, eso 15, 2, 8, 8, 1, 9, 1, 4, 6 listo, perfecto, ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo? Adri, ya te estoy llamando, guardame la sopapa y la más grande que tenga pija sopapa bueno, me voy a preguntar la página, mirá lo que querés que te lo regalo dale, dale, negro, te hablo de posta, boludo necesito la sopapa que se me está fallando últimamente, tanto uso te voy a encargar una para vos porque estarías necesitando una ¿sabías que viene ahora una cheikon caliente con temperatura? ya está nunca más ya está, queda con la play mientras se hace eso con la cheikon te la muestro, te la googleo right now la querés ver es más, perdón, perdón, para la pausa hay un estudio últimamente donde los hombres les están dando más a eso lo sacó incluso en Fobae el estudio y sí, nadie coge a ver, voy a poner hombres usando vaginas ahí está en Fobae perfecto ahí va ahí te voy a mostrar para que veas ¿la querés? te la traigo no, ya cagué, te perdí vamos a imágenes vamos a imágenes perfecto perfecto bueno dejo mi número para el mega levanta busco chicos con manija con manija chico mi número es Juan Pablo meteme todo para ver pausa, pausa, pausa mi número es muchos, todos, todos 11-6205-8447 repito 11-6205-8447 gracias vamos besitos a todos los chicos ahí ya miedes continuamos a bingo mira elegí el formato tiene adentro humedad todo, no se queja te deja jugar a la play qué barba también hay chote y este ya viene con los dedos que te abre el tuches hay un tuches en este sex shop que ya viene con la mano con la apertura así no tenés el laburo y siquiera tenés que laburar en abrir la viene con el culo mariposa seguimos ¿por qué le estoy mostrando esto yo? hola consultorio hola hola ¿con quién tengo placer? la más diosa de toda la Argentina vamos ¿con quién tengo placer? Pame ¿con quién hablo? no, muy mal ¿con quién hablo? la turca la turca a ver querida estoy quemada estamos quemados estamos a sábado agradece vos estás quemada de lunes a lunes pero a mí estoy quemada de nacimiento claro se nos quemó se nos quemó el coso el coso de Don Teidros Bebé se quemó mi colita no, no tu colita no está quemada tu colita no le mandé la tetanga porque dicen que están cansados ¿por qué mandaste teta en el medio de la tanga? la teta no entra en el juego vos te ganaste el coso ¿eh? vos te ganaste ¿por qué no viniste a buscarlo? vaga rogozuda no hace tiempo porque estoy trabajando sos una vaga Taza Martín está acá al lado ¿puedes ser? ¿cómo qué querés? a domicilio no se manda ¿algo más? ¿café? ¿café? ¿pati? ¿saripán? no, no para ti no si querés te lo guardo el que te ganaste y cuando te veo te lo doy mientras tanto cuando me atiendas no puedo con mi vida no estaría teniendo vida turca no me rompa las pelotas en algún momento no veremos no veremos ¿cómo andás Nino? bien muy cansado pero bien antes llegamos el viernes vamos bien ahora llega el viernes ahora el viernes es el lunes no queremos más nada con la vida históricamente bueno che ¿estás con alguien boluda? hace rato que no te pregunto ¿cómo? ¿estás con alguno? ¿algún chonguete? eso siempre está bien basta no me tirase genérico pero tú da perdón no estamos con Radiandi hay alguien dale con Rabinovich ¿cómo, cómo? con Radiandi estamos viendo el temito de lo de la tía aprovecha que Rabinovich ya puede utilizar los testículos ya puede utilizarlos ahora nunca dice que Radiandi quiere con la tía bueno pero bueno podrías estar ahí colaborando acercando los acercando los prime estamos en esto ahí va bueno Toruquita por eso manda saludos hay que amortizar los prime hay que amortizar los prime hay que amortizar los prime mande saludos mande saludos probaste los skin que te mandé son muy buenos probaste los skin que te mandé son muy buenos si, ya los había probado mi amor pero viste lo que son buenísimos es lo mejor lo mejor que hay lo mejor que hay igual a tu piel no se te baja la shot vamos bueno entonces bueno bueno si ya tu shot se te baja no hay skin que te la elevan no, el problema es con acá no, no, no ¿cómo es esto? ¿cómo es? mira, ve, tengo beto si no voy ¿cómo es alto la shot? gomosa si tenés la shot gomosa no hay preservativo que te lo sostenga totalmente igual si tenés la shot gomosa es porque venís de comer asado como mi hermano Seguir Haid igual todos los que están ahí en Uranga y quieren curar si terminan de comer no van a ponerla porque están con la panza pesada y les queda la shot gomosa esa es la respuesta ya saben avisado a mi hermano que tiene un año menos así que pues avisado a los amigos avisado a Uranga si acaban de cenar no se tiene sexo porque si no tienen la shot gomosa ahí va es un genio bueno lena manda saludos gomosa vamos y no sé Cristian Barzulia uno de los que está dale si no importa explicarlo que me mande saludos a Micho, Tito bueno otra vez con esa pero tú dejas joder bueno esos chistes de mierda no eh Cristian no eh no 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 ya lo tengo al dos y no voy acá eh me lo di a Cristian yo lo doy un poquito a todos bueno dale mande saludos mande genérico besos besos te quiero Turca seguimos vamos 4535 4201 dale que ya nos va eh audio de whatsapp 116822 7983 te hago una consulta mira hace un mes estoy peleado con mi novia y no me quiere dar besos ni ni siquiera un pico pero si me la agarcho y me la chupa ¿qué crees? ¿qué es puta? vos ¿por qué el beso no? ¿por qué está con otro papá? ¿decís que es infiel? claro hay que tener respuesta porque los besos ni las putas lo regalan una remera que diga hasta los besos ni siquiera los besos lo regalan las putas ¿estamos de acuerdo Navaldo? si 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 la puta no regala el beso tu novia no te da dando besos es porque está siendo no puta putísima dale en breve se pega el balazo placa de crónica lean placa de crónica lean no está lean se fue en breve se pega el cuatazo seguimos lean pobre está quemado hola Natacha soy Alejandro escuchándolo desde San Juan tomando un huiscacho y una chica de mosca bueno no 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 eh no eh te estás comiendo una mosca de la mierda la mosca verde la mosca cargosa ya joder seguimos hola Natacha ¿cómo estás hermosa? soy Yamil de Capital hola Yamil te llamaba Palmeo Levanta vamos quería conocer mujeres sin manija mi número es 11 25 13 24 31 muy bien 11 25 13 24 31 besos besos vamos hola hola Palmeo Levantes ah pero eso no es por teléfono por audio dale decilo rápido vamos no 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 podés levantar ni siquiera la mandíbula la recolta de tu madre no podés levantar ni la lengua del paladar hijo de tu madre seguimos hola Natacha hola Aldo buenas noches dejo mi número para el medio levante únicamente chicas mayores 22 sin manija 11 22 55 6 9 7 2 11 22 55 6 9 7 2 Natacha divina te amo vamos suerte se me levanta vamos ya nos va buenas noches consultorio ahora si se me ha hecho bien a ver ahora despegaste si Fernando que se me cortó y se compraba la radio del camión que es eso ah que si que quilombo bueno ahora si contame ahí está hablando de putos viste que estaba hablando de putos dale 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 un fecal nunca un fecal no aguanta que me sirve un fecal viene ahí Aldo ese chiste lo compartí va va hay un compañerito suave que pasa un compañero medio rarito para vos como camionero no me digas que no te comiste un par de trabas no jodas no yo no 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 todavía no no mhm mhm peteco peteco hubo diría la tía Fabiola peteco hubo el tío gabriel era el camionero así conocer a la tía Fabiola 16 años lleva con la tía no me acuerdo mira no me acuerdo ve como van aflojando así aflojan el culo el pito y la boca dale dale contame negro dale no porque llaman para acusar uno de putos para llaman para acusar uno de putos y este se hace tirar la goma por la traba no pasa más por el mega no no dale dale escuchame si bueno este que se hace el machito un compañero mhm o sea ya un compañero el día que se afeitó los brazos apareció con los brazos no para 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 hasta afeitarse los brazos puede ser metrosexual a ver a donde apuntas vamos con la negra no hacemos la corta que se me va el programa dale bueno dale después porque ha sido hace unos tatuajes ¿eh? ¿eh? se quería atartar los brazos se quería atartar los brazos está bien bueno vamos avanzando ¿y dónde está el puto ahí? se despiló con cera los brazos no pasa nada está bien y el pecho también está bien ¿y? pero después furgando un poquito más más te va más te viene confesó más te va más te viene pará 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 que ahí me detengo más te va más te viene ¿de metal de metal o de carne? no 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 metal metal perfecto para ir descartando cosas le sacaron le sacaron los muchachos de la planta que está él porque yo no estoy en esa planta pero me comentaron de que se hizo el tiro de cola se hizo la tira de ano ya si se hizo la tira de ano le gusta que le den por popa ya tiene cola golosa hasta ahí venía bien la tira de ano ya entonces si le gusta el tirón anal tira de ano la tira de ano si le gusta el tirón anal y se bancó el tirón ya está le da placer él está escuchando porque escucha pobrecito igual vos no lo critiques porque vos te cometraba no sos menos puto vos no sos menos puto que no te hagas tira de ano acá lo de la derecha que se hace la tira de ano vos no sos menos puto lo que pasa es que te gusta con manígata al piso no 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 bueno entonces él está escuchando y quiere que yo le dije que te iba a preguntar para que él lo escuche porque él no quiere reconocerlo si papi la tira de ano te gusta el tirón de ano si te gusta dejame hablar mierda Adrián Adrián lo mandó hasta las bolas puto no el tiratira de ano te cabe el tirón anal si te cabe el tirón anal es porque te da placer y vos no te quedas atrás que comes traba besos buenas noches 4 5 3 5 4 2 0 1 últimos audio de whatsapp 1 1 6 8 2 2 0 9 8 3 yo te prefiero hola Natalia yo te quiero un borrador la cosa es que tengo curiosidad sobre probar con una mujer y mi novio me dice que no pasa nada que puedo pero que él hasta que se nos une y no sé y no sé a mí me da cosa porque sé que sí o que sí capaz que o sea no la puedo tirar para atrás después no y no sé que ya tu opinión mi opinión es que te tiene que gustar te tiene que excitar no porque él te lo pida lo tenés que hacer tiene que ser consensuado si realmente a vos te calienta te fantasea y acordate que también está en riesgo la pareja si la pones en riesgo y está todo bien dale para adelante la cuestión es ponerla y después te comunicas acá con los chicos amigos nuestros de la mafia swing y le dan para adelante vamos hola Natacha te mando un saludo aquí de Santiago del Estero estoy con dos amigos vamos hoy pinta trío hoy pinta trío no no sé estaba pensando pausa 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 me hace acordar a la placa de crónica Santiago del Estero Día del Amigo sin ir más lejos noche de alta traición alcohol borrachera mira me voy a buscar la placa por favor mafia búsqueme la placa real de crónica de ese momento festejando el Día del Amigo terminaron ensartándose a uno alta traición bueno sí la audio justo en Santiago viste donde sí está todo tranquilo se esperan las ensartadas o no negro dale hola Natacha te mando un saludo aquí de Santiago del Estero estoy con dos amigos hoy pinta trío hoy pinta trío se ríen los putos no sé estaba pensando los dos estamos dudando somos dos varones y una mujer y estamos estamos pensando en que si nos meten o no el dedo vos que opinas si te lo mete quien ella o entre ustedes ustedes van a espadear bueno lo estamos por hacer temático vos ves como es temático te mando un abrazo saludo grande de Santiago del Estero pausa analicemos este último audio temático está una mujer y dos hombres temático que sería van a espadear son este Star Wars está pasando algo raro ahí este el dedo quien se lo metería a ella o entre ustedes que manera mierda seguimos si dale para adelante que se yo si para Megalevante vamos otra vez es por audio el Megalevante decime rápido dale ah bueno chao ese es el retraso más durativo históricamente hola Tacha como estas estoy escuchando hasta acá en la radio la verdad me estoy cagando de risa con mi cuñado y mi hermana tenía que ser santeño es muy bien les mando un saludo a todos los de ahí dejo mi número al Levanta 15 6982 9135 repito 11 6982 9135 tengo 20 años de zona sur chica sin manija ah bien vamos cerrando se cierra Cheboli queda alguna consulta hola Natacha soy Cristian tengo 34 años soy de zona sur pero trabajo en Porto Madero hoy estoy de Guardia este vigilador apaga la moto y se apaga la moto chao no saca no se te entiende no 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 acá lo subió a robar 10 y 10 Santiago del Estero noche de lluvia cerveza y traición joven de 25 años se quedó dormido y sus amigos lo violaron chan 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 día del amigo creo que fue el año pasado día del amigarca ahí está ahí va gracias a 10 y 10 por recordarlo que miedo seguimos y también acá lo acaba de subir Pavo Marcolo con el día del amigo último que nos vamos besos hola chicos hola Natacha que tú ahí ya se está desconectado lo que quería consultar era vos que yo sabía entrar en este tema ¿eh? mirá yo calzo bien y tengo problemas para calzar con entra con el seccional este usted desea poco mucho la mitad tres cuartos no da y tengo problemas para para con el seccional este metanés metanéquis usted desea poco mucho la mitad tres cuartos ¿eh? no da lubrico ¿eh? lubrico ya me di me hice muchas cosas para que no 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 rebote en ese tema pero con varias mujeres me pasa y bueno porque no me conociste a mí decime vos cómo puedo hacer y cómo puedo cambiar la técnica no sé ya probé de todo pero no ¿cómo te gusta vos que lo hagas? porque yo lo copiaré de vos bueno a ver este a lo mejor te tocaron mujeres con chay con chicas estrechas entonces un pene grande este no tiene sentido este no no hace lubricar no te tocó la persona que tenga realmente la piel y las ganas este hay mujeres que son muy estrechas y y por ahí este le duele mucho cuando un pene grande entra tratá de buscar la mujer ideal para vos seguí buscando la vas a encontrar este esto tiene que ser algo que es una cuestión de piel y de calentura me voy dos segundos y metes un tip ah viste y bueno escuchá y bueno ¿qué querés? ¿tienes problemas con el pene grande? este ahora los digo ahora digo los vibradores este por ahí seguramente vas a tener problemas con varias pero vas a encontrar la persona con la quien sí va este con la quien sí lubrica incluso te ha orgasmo lo mejor que hay que es un pene grande que un pene chico lo que sí te recomiendo es que uses lubricante de temperatura prime con calor de pH neutro usas en la zona no es lubricar con la saliva porque la saliva es como un papel secante se seca y chau se absorbe y otra vez queda seco el tu gest y a la hora de hacerlo tengas que hacer un buen laburo este andas comiendo de monta ya lo vas a encontrar no te preocupes bueno se vienen los vibradores de prime argentina preparen ahí en el ascensor la foto para que sepan cuáles son los que voy a regalar y acá el jurado ha decidido que se va de gran hermano no ha decidido que pum 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 el vibrador vaya subiendo la foto de la caja de prime fantasy argentina número 3 se lo lleva jazz si así es jazz te llevaste el prime fantasy número 3 el vibrador número 4 se lo lleva luami ludmi escribí bien ludmi ludmi se lleva el número 4 y jazz el número 3 lo pasan a buscar por uriarte y nicaragua acá en la mega ahora después ahí en el ascensor les pasan toda la data les explican todo con cara de picarón pasen con cara de puta normal bien ahora si nos vamos cortame las líneas telefónicas sobre todo cortame las líneas chao nata para tarado besos cortame las líneas ahora si ahora ya esta nos vamos no hay tips gracias buen fin de semana tengan sexo seguro cuídense de verdad usen preservativos por favor metiste uno mirá tres y siete cállate estúpido metiste un tip cuídense mucho tengan buen sexo si no funciona manden a la mierda y busquen otro busquen otra que la vida es una sola cada minuto de nuestra vida no la recuperamos cuídense si te maltratan no te aman no soportes ningún tipo de maltrato ni verbal y menos físico denuncia al ciento treinta y siete al ciento treinta y siete ese número automáticamente y ocupate movete ni una menos o ni uno menos lo hacemos entre todos no solamente llamar y ya esta hay que moverse te lo digo yo ahora si gracias chau Waldo me dejó esto me dejó su batería buenas noches Aldo si no voy que hijo de puta chau chau no te quiero ver hasta el lunes ya no estás buenas noches lea que está en los viernes siempre comiendo a Robert buenas noches mafia buenas noches a la gente que está por el dial de FMMega 98.3 buenas noches a la gente que estuvo por el app buenas noches a la gente que estuvo online buenas noches a todos los oyentes buenas noches a mi hermano aquel que llamó Duranga buenas noches a toda la gente de ahí buenas noches y suerte el fin de semana a los Mega Levanta ahora si gracias también a la gente que compartió sus historias que no es poca cosa y se puso a que yo le saca a pegar el balazo que era lo más probable no gracias a la gente que llamó Zarpada en Coca perfecto y otras yerbas Duranga perfecto no gracias a la salista de moscas y esas cosas bien ahora si persiana americana sigan tuiteando que después retuiteo todo gracias gracias mafia panelista gracias los quiero mucho a todos de verdad gracias por estar ahí vamos sigan que después retuiteo todo gracias los quiero y las quiero a todas mucho mucho de verdad me hacen reír muchísimo si Dios quiere estamos vivos y seguramente no sé nos vemos el lunes fuera de poco inalcansable yo te prefiero y todavía tengo que hacerla por producción Dios y abrazos tus ropas caen lentamente soy un espía un espectador y el ventilador desgarrándote sé que te excita pensar hasta donde llegaré es difícil de creer el ascensor creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi persiana americana Aldo si no voy es una condena agradable el instante previo Aldo si no voy es es como un desgaste no había necesidad una necesidad y arruinarlo más tu deseo en la mafia siempre estamos al golpe de la cornisa casi a punto de caer no sientes miedo quedate quieto sigues sonriendo te quedas te excita pensar no tengo que hacerlo poco no llegan es difícil de creer por lo pronto si estamos vivos nos vemos el lunes buen fin de gente se me cuidan por favor ya saben no aguanten nada miren bien presten atención ya hablamos toda la semana con un montón de temas estén alertas tengan siempre en cuenta la intuición el 95% la intuición no falla si algo no va no va más huyan hasta lunes soy Natacha Haid Aldo ya se fue no los saludo ya se fue la mierda me dejó sola nos vemos el lunes gracias los quiero de verdad tú no vas a caer de una mente soy un desmía respetador y el bendigador desgarrándote sin que te exigir al pensar hasta donde llegaré es difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi persiana americana y lo que pueda suceder con las mejores fuerzas para comprender solo así yo te veré a través de mi persiana americana fue difícil creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi persiana americana y lo que pueda suceder y lo que pueda suceder creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi persiana americana yo te veré a través de mi persiana americana y lo que pueda suceder yo te veré y lo que pueda suceder